Alberto José González Chávez es sacerdote y cardinado de los dioses de Córdoba Toledo Ah, en Toledo y en préstamo, ¿no? Eso es, eso es Y por los jugadores de fútbol, ¿no? Eso es Muy bien, es doctor en teología espiritual por la Atenea Reina Apostolón Ante el Atenea Pontificio de Reina Apostolón de Roma Especialista en teología espiritual, por lo tanto Y ha escrito muchos libros sobre estas temáticas, sobre vidas de santos Entre ellos uno de Santa Teresa que tenemos aquí mismo delante y que después, pues quien quiera podrá adquirirlo Fue oficial en la Congregación para los Obispos de la Santa Sede Y que también tiene una experiencia romana muy importante, que también nos sirvió para impliquecernos Pero sobre todo es un gran conocedor de Santa Teresa de Jesús Allí algo demostró, tuvimos una conferencia en la Valmesiana sobre Santa Teresa Y quedó mucho en el tintero y esperamos que tenemos mucho tiempo Quienes que hemos estado, poder profundizar más, no solo en la vida, sino también en su obra y en su personalidad Pues muchísimas gracias por estar aquí y estamos todos muy atentos a escucharlo Seguramente haremos alguna pausa cuando mi padre así lo disponga Muchas gracias a usted Le agradecería un medidor de tiempo Bien, pues yo en realidad no sé cómo proceder porque tenemos tres horas Y entonces yo temo que se haga pesado y que yo gaste mucho tiempo en determinadas exposiciones Desde ciertas angulaturas que no sean las que les interesen exactamente Y que ustedes se quedaran con ganas de sugerir Entonces yo casi, casi, casi me inclinaría porque desde el principio se enfocara en plan dialéctica la cuestión Y ustedes se expusieran las curiosidades que tengan en torno a Santa Teresa Yo solo quiero hacer alguna precisión muy genérica antes de empezar Porque el peligro que yo he estado pensando mucho Es que si empiezo un poco, como lo hice ayer, pero comprimidamente Contexto histórico, íterbiográfico, obra material y después literario, espiritual, eclesial Pues entonces como me veo con mucho más tiempo del que disponía ayer Con un auditorio, ya que el de ayer no nos escucha Más selecto, más joven que todo hace Entonces, pues el peligro es que yo no ponga coto a esto Y al final hable y hable Y ustedes digan, bueno, pues esto no es lo que se pedía en esta novena Entonces, como lo que vamos a pedir es la gracia que deseamos alcanzar Pues yo voy a hacer alguna precisión general Y enseguida, o inclusive antes de que yo ponga punto y aparte Pues ustedes me hacen un punto y coma Y procedemos en el sentido que ustedes digan No en el que yo marque La precisión primera es que este seminario Se intitula como todas las cosas que quieren tener cierto vuelo de fuste y de solemnidad Pues muy sonoramente Y es que es la transformación de la personalidad, nada menos A la luz de la experiencia mística Me parece que ese es el título En este caso de Santa Teresa de Jesús Bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente Cuidado con lo de experiencia mística Eso es lo primero que hay que delimitar Primero cuidado con lo de experiencia Pero no vamos a introducirnos en campos metafísicos, psicológicos Porque para eso los especialistas son ustedes Y algunos por lo que veo muy cualificados Por lo tanto, lo de la experiencia sensorial Que después se permite que elaboremos conceptos Y que por análisis lleguemos al conocimiento En fin, todo eso, lo obvio Pero lo de mística no puedo obviarlo Porque, buenos días Lo de mística es una palabra peligrosa Es una palabra hermosísima Pero es una palabra cuyo uso ha sido tan erróneamente manido Que ha llegado a una interpretación casi, por lo general Peyorativa o irónica O casi a veces groseramente burlesca Lo de mística ¿Por qué identificamos mística con los epifenómenos de la mística? O con los elementos, y perdonen mi vocabulario un poco demasiado coloquial Con los elementos accesorios de la mística O con lo que podríamos llamar el exorno de la mística Y por muy bello que éste sea No constituye en absoluto su esencia La mística, que viene de misterium Pues, entendida sensu lato Es todo aquello que encierra algo más allá de lo perceptible Luego, en sentido muy, muy, muy lato A veces se ha aplicado como todo el ideario La espiritualidad de un grupo Pues, esto lo Casi acuña el vocablo en ese sentido conceptual Uno de los grandísimos oradores De la España Al primer tercio del siglo XX A quien aquí me atreveré a citar En cualquier otro sitio Seguramente me añadirían en el segundo vaso de agua Un poco de cianuro Pero aquí me puedo atrever a citarlo Bien, la máxima cima Esto dicho por otro gran orador del siglo XX El padre Alfonso Torres La máxima cima de la oratoria del siglo XX Es José María Pemán Pero uno de los más grandes oradores del siglo XX La primer tercio es José Antonio Primo de Rivera Bueno, pues, él es el que acuña El término conceptual La mística de la falange La mística, eso es prostituir el término Es un uso bien, muy elegante Muy, 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 muy genial Todo lo que queramos Pero mística no es un ideario Mística no es un bare mecum de comportamiento Sea en la falange, sea en el marxismo No tiene nada que ver con eso O sea, ese sería el sentido más amplio Y menos propio de mística Pues uno entra en un noviciado Y tiene que adoptar la mística de esa orden No, eso no es mística Usted diga, costumbrario, lo que sea El otro sentido más amplio Pero más apropiado Es el de algo mistérico Algo místicum Bien Pero el sentido que le damos En la espiritualidad En la historia En la geografía No solo católica Pero principalmente Es el de ¿Cómo lo explicaría? Yo diría la desapropiación En términos sanjuanista Desancillar, dice San Juan de la Cruz O sea, el desancillar Tiene dos sentidos etimológicos Inclusive Uno es desesclavizarse Y otro es desuncirse del carro O sea, liberarse Él dice desancillar para buscar a Dios Bueno Desapropio También es un término Que él usa mucho Esto es lo que estaría En la base En el meollo De la inteligencia De la sustancia De la mística Que la persona Deja de ser Cada vez más Psicológica Moralmente El sujeto Agente Reflejo De sus actos Para que sea la divinidad La que mueve Sus operaciones Esto es la mística Y todo lo demás Son, como digo Componentes De un exorno Que puede ser Más o menos Aparatoso Colorista Llamativo En el caso de Santa Teresa Alcanza unas cotas Difícilmente Igualables En la historia De la iglesia De la mística En definitiva Pero no es eso Y Santa Teresa Y San Juan de la Cruz Que son los dos grandes Sistematizadores De todo esto Dejan muy claro Que no consiste en eso Porque si consistiese en eso Y es el segundo razonamiento Que hago derivar Del inicial Y fundamental Que quiero poner Como cimiento De esta exposición Si consistiese en eso La mística No sería Factor De transformación De la personalidad Que es lo que estamos Tratando de ver aquí Porque claro Por mucho que sobreviniesen Éstasis Levitación En fin No quiero mezclar Los fenómenos De orden espiritual Con los de orden físico Porque entonces Entramos En una En una colisión De lo que se llaman Gracias Gratis Date Con lo que formaría Parte Natural Aunque extraordinaria Del proceso místico Las gracias Gratis Son otra cosa Pero como digo Tenemos tiempo para todo Y para que ustedes Hagan las cartas Que consideren pertinentes Yo apunto Y ya está Si consistiese En todo ese No me gusta hablar así Porque simplificar mucho Pero lo hago aposta Para entenderlo Lo más Lo más abruptamente posible Si consistiese En todo ese envoltorio La mística Repito Una vez más No contribuiría A transformar La personalidad Transformaría Y quizá De manera Peligrosa Por tanto Evitable Ciertos aspectos Tangenciales De la psicología De la sensibilidad De la afectividad Pero no transformaría La mística Es otra cosa Repito Y pongo un ejemplo Hablando como estamos De Santa Teresa Aunque en realidad Todavía no hemos empezado Y es el ejemplo De su hija Más conocida Y de la que más Ha Hecho que reverbere La espiritualidad De la santa Aunque desde una angulatura Muy diversa Muy personal Y muy nueva Que es la otra Teresa La Teresita La francesa También doctora Pues no tiene Ningún epifenómeno místico Y es un paradigma Incontestable De la mística Como la presentan Y ya está Súper estudiado Muchos autores De nota Y basta con referirse A Filipón Por un lado A Fonbaltasar Por otro Y después está propuesta Como la Como doctora De la iglesia Entonces Si Si hacemos Salvedad De cuatro o cinco Chispazos Muy aislados Y con ciertos Tintes Quidad Excesiva Subjetividad En Teresa de Lisier No hay manifestaciones De lo que El vulgo Entendería Como mística De hecho Es una chica Bueno chica Perdón Una mujer Pero al fin Con veinticuatro años muere Es una monja Que se duerme en la oración Que se aburre soberanamente En los ejercicios espirituales Que no disfruta En principio Con las cosas De la mística Entre comillas Y es una Mujer Que se deja mover Absolutamente por Dios Y que dice Desde la edad De tres años Soy consciente De no haber negado Nada a Dios Esta es la sustancia De la mística Y en esto Por ejemplo Teresita Hija Heredera Discípula Continuadora Supera a la madre Y a la maestra Que no puede decir eso Desde la edad De tres años En Teresa Si vemos Que la mística Y hago la tercera derivación Del razonamiento Un poco deslavazado Pero ustedes sé Que por la vivacidad De sus miradas Me lo están siguiendo En Teresa En Teresa La mística Si transforma Biográfica Históricamente Su personalidad Porque de hecho La personalidad De Teresa de Ahumada No empieza a cambiar Visiblemente Notoriamente Hasta que ella Abraza la mística O mejor dicho Se deja abrazar Por la operación Sobrenatural De Dios En su alma Tanto Que cuando Aquellos primeros Consejeros Que la marean Que no la creen Pues se ven Perplejos Por la narración De sus fenómenos Místicos Le dicen La quieren persuadir De que todo eso Es un engaño Del demonio O es un empecinamiento Subjetivo De su imaginación Vivísima Aunque ella dice Que tiene muy poca La santa dice Que tiene poca imaginación Que tiene poca memoria Y que tiene poca sensibilidad Cuando la lees Tienes que negarle la mayor Ella era verdaderísima Pero son percepciones subjetivas También dice en su vida Nadie se conoce También a sí mismo Como nos conocen Quienes nos miran Entonces ella Tenía muy Una gran riqueza En las tres cosas Imaginación Memoria Y sensibilidad Bueno pues cuando Esos consejeros Mal aventurados Pero sin Sin mala voluntad Le dicen Que todo eso Es una percepción suya Ella hace El siguiente razonamiento Si yo estuviera Con una persona En una habitación No tuviéramos A nadie de testigo Dice en la vida Y la persona Se ausentase Y luego vuestras Mercedes Viniesen a decirme Que no era verdad Que yo no he estado Con esa persona Yo me rendiría A su afirmación Comprendería Que ha sido Una ilusión mía Porque Porque me debo Someter a su juicio Que saben más Que yo puedo Dejarme llevar En fin Lo aceptaría Pero ahora Imaginen Que yo voy A vuestras Mercedes Y les enseño Las manos Que antes de entrar Esa persona En la habitación Yo las tenía vacías Y después las tengo Llenas de joyas Me podrían negar Que he estado Con esa persona Pues esto es lo que me pasa Yo veo en mí Virtudes Que antes no las veía Yo veo en mí Una transformación Es una palabra Que usa mucho ella Sobre todo Las últimas Tres moradas Cuando usa el símil Tan feliz Tan expresivo Tan colorista De la mariposica Blanca Muy graciosa Que después de haber tejido El capucho apretado Que es Cristo Con las obras De mortificación De mortificación Del amor propio Y de la De la Malignidad Digamos así De la propia voluntad Pues entonces Se transforma En Cristo El alma Vese otra Dice ella En su castellano Delicioso Vese otra Y al final De ese primer capítulo De las quintas moradas Cuando ha abandonado Un poquito O casi del todo Para retomarlo Al final La imagen Sugerentísima Del castillo La abandonará En quintas moradas Para acogerse A la imagen De la mariposica Que no es Completamente original Como casi nada Ningún autor lo es Porque en su subconsciente Siempre había Cosas de Osuna Del aredo Etcétera Pero como digo Abandona el castillo Para acogerse A la mariposa Y en la sexta morada Abandona a la mariposa Para acogerse A la comparación Inigualable Del matrimonio Pero no es que tome La comparación Del matrimonio humano Sino que para ella El analogatum princeps Es el matrimonio espiritual Que es el que transforma Cuyas operaciones Son limpísimas Y todo otro matrimonio De la tierra Toma su modelo Del matrimonio De Dios con el alma Que es el maridaje absoluto Que ella ve Que es lo que transforma Bien Pues dicho esto Voy a la frase Con que remata Ese razonamiento De las quintas moradas Ella dice De la mariposa Que es el alma Hanle nacido alas Este es el corolario En el que se puede resumir La obra toda de Santa Teresa Al alma Hanle nacido alas Ella misma Se autodefine En los primeros capítulos De la vida Y conviene no echarlo En olvido Como un gusanillo De tan mal olor O sea que cuando recurre A la imagen del gusano En la quinta morada Está teniéndose presente Ante su propia mirada Está recordando Los primeros cuarenta años De su vida Que son Pues casi dos tercios De lo que vivió Y está Lamentando Sus livianos tratos Como ella dice Y la sombra de muerte Con la que ha luchado Durante esos casi cuarenta años Entonces es verdad Que ha puesto de su parte Esfuerzo volitivo Y esa determinada determinación Que marcaba su temperamento Con un componente biológico Innegable Y después cultivado Y después cultivado Caracterialmente por ella Es verdad todo eso Pero es verdad Que las alas No puede el sujeto Motu propio Hacer que broten Por sí mismas Las alas Se las tienen que dar Y entonces Ella se ha visto Una mujer nueva Esa vida nueva En el espíritu Que es de la que ella nos habla Es lo que sería La mística Y es lo que sería El motor De la transformación De la personalidad Bien Yo quería Plantear esto Como un Como un Leitmotiv Digamos No me gustan Los barbarismos Pero en fin Como una idea Previa Una tesis Fundamental A raíz de la cual Podamos partir Hacia muchos aspectos Sea biográficos Sea literarios Sea sobre todo Espirituales Místicos De Santa Teresa Por eso Yo hago aquí Como avisé Un punto y aparte Bebo un poco de agua Y doy opción A que ustedes Planteen algo Si no lo hacen Yo sigo hablando Que ya ven Que no hay dificultad Por favor Que es buena Para los sustos Para los sustos El agua Me surge una inquietud Sobre el tema Del esfuerzo Y la voluntad Es decir Puede haber un peligro Con la clásica Mística Del voluntarismo Yo no sé Si aquí Siendo ella también De época Del voluntarismo Yo no sé Si Si No sé Si hay algún Margen O algún Punto de inflexión Sobre ello No sé Si se puede hablar En ella De voluntad Firme De parcederal Pues eso En el avance De las moradas O es que Es solo Voluntarismo Un poquito Asociar los dos términos Voluntar y voluntarismo Sí Sí Bien Esta cuestión Esto se suele decir Sobre todo Cuando Preguntan Los primeros Interlocutores A modo de Captacio Benevolencia Es una pregunta Muy interesante Que me viene muy bien Porque deseaba Exponer este tema Se suele decir Pero en mi caso Es verdad Porque es algo Que trato Siempre Que hablo De Santa Teresa En plan Más In extenso Y Sobre todo Con aplicaciones Espirituales Yo entiendo Quizá Y perdonen Me Me traiciona un poco La pasión Filial Que siento yo Por esta mujer Pero entiendo Que si hay Un maestro espiritual Que conjura Todo asomo De voluntarismo Es Santa Teresa De Jesús Santa Teresa De Jesús Abre las moradas Con el siguiente Acerto Las cosas Del alma Se han de Considerar Con plenitud Anchura Y grandeza Ella tiene una historia Pues como en definitiva La tenemos todos Y menos mal Bueno ahora ya Cada vez la van teniendo menos Los niños Los jóvenes Pero tiene una historia Personal En la cual Pues la han hecho Apoyarse mucho En la voluntad Apoyarse en la voluntad Casi como un resorte Automático Y entonces No ser tan consciente Del sentido De la gratuidad De la acción De Dios En el alma Que repito Es la mística O sea Santa Teresa Ha sido educada Yo diría Casi exclusivamente Por no decir En absoluto En la ascética Y en una ascética Enojosa Como era La ascética Del siglo XVI La nuestra Quizá es demasiado laxa Y por eso Tampoco hay frutos Pero el siglo XVI Es una ascética Muy apoyada En la mortificación Aflictiva Y en la negación Apriorística De todo Y en el Axioma previo De que lo que vale Es lo que cuesta Y entonces Esto Pues si no es Una amalgama De componentes Voluntarísticos Que es Santa Teresa Ha sido educada Así Entra en el convento Y es tan voluntarista Hoy diríamos Una mujer muy intensa Que por darse En cuerpo y alma Al Estado Que ha abrazado Sin ganas La ha abrazado El monjío Por pura determinación Seca De su voluntad Y con motivaciones Muy humanoides Y muy voluntaristas Entra en el convento Y es tal la violencia Que se hace Que contrae una enfermedad De la que no se cura Totalmente nunca Y que la hace Estar clínicamente muerta Cuatro días En fin Todo en ella Es voluntarismo La libera La divinidad O sea Ella se aproxima A la divinidad Y la divinidad La despoja Y entonces A partir de ahí A partir de su conversión Sobre todo Aunque Claro En esto se es Un poco simplista Porque se habla De su conversión A los cuarenta años Ante el Cristo muy llagado Y después ya nunca más Y antes tampoco No es tan así Pero A partir de ahí Pues ella Comprende Que tiene que hacerlo Todo Dios En su vida Sin que ella Deje de hacer Lo que está en su mano Y entonces En la vida Que es la primera Gran obra Autobiográfica Pero también Más pedagógica Mucho más Que autobiográfica En la vida Ella expone Paladinamente Este tema Sobre todo Al tratar De los cuatro Modos De regar el huerto Que son los cuatro Grados de oración En los capítulos Diez al veintidós Veintiuno veintidós De la vida Entonces ahí Los tres últimos Modos de regar El huerto Son gratuidad Y el primero Que es sacar agua Del pozo Es la meditación Discursiva Es el esfuerzo Intelectivo Pero no es un esfuerzo Agotador Sudoroso En el que El alma Alcanza a Dios A base de pensar A Dios Porque en ella Lo mismo que hay Una ausencia Progresiva Hasta llegar a ser Prácticamente absoluta De voluntarismo Lo hay también De intelectualismo Ella repetirá En varias ocasiones Y en las moradas Literalmente Dos veces El alma No es el pensamiento O sea Hay que explicarlo bien En el sentido De que ella hace Una disección Perfecta No perfecta Pero magistral De las potencias Del alma Lo que pasa es que sigue A los maestros espirituales De su tiempo Que todos Incluyendo a San Juan de la Cruz Interpretan como tres Las potencias del alma Seguramente ellos Escolásticos Todos Saben que son dos Y Santa Teresa No lo sabe Piensa que es la memoria También potencia del alma Pero En todo caso Sabe distinguir muy bien Las tres Memoria, entendimiento Y voluntad Así como la sabe distinguir De la imaginación Que tampoco sabe Que es sentido interno Porque a veces La identifica Con lo que llama Pensamiento Inclusive a veces Con el entendimiento Pero en fin Sabe lo que es la imaginación Sobre todo Los males que trae No es suya la frase Aunque se ventila tanto Y se cacarea La imaginación Es la loca de la casa No brota nunca A los puntos de su pluma Como tantas otras frases Que se le adjudican Y tantos episodios Y anécdotas espúreas Pero en fin Lo mismo que Orilla El intelectualismo Orilla el voluntarismo Dando preponderancia A la voluntad Este es el tema teresiano Esta es la gran dirección teresiana O sea Ella va en la oración Comprendiendo Que tienen que palidecer Hasta ir casi casi desapareciendo Por este orden La imaginación La memoria Y el entendimiento Y estos son los pasos Místicos Progresivos De la oración Discursivo Meditativa A la oración Afectiva De simple mirada Al recogimiento adquirido Que lleva Al recogimiento infuso Y a la contemplación Que nunca es adquirida Aunque algunos maestros Carmelitas Usen este término En palmaria Con tradición Con Santa Teresa La contemplación Es siempre infusa Entonces La contemplación Que ya se desdobla En manifestaciones Que ella Describe como nadie Describe en plan Experimental Porque ella no es Teóloga especulativa Que son Por este orden La oración De quietud Donde se Aquieta Valga la redundancia La Memoria La oración De sueño De las potencias Donde se Aquieta La memoria Y el entendimiento Y la oración De unión De la quinta morada Las otras son De cuarta morada Donde se aquietan Las tres potencias Memoria Entendimiento Y voluntad Y ya Luego viene Si es que viene El éstasis Donde además De dormirse Las tres potencias Se duermen Los sentidos Externos Bien Pero La voluntad Que se aquiete No quiere decir Que no esté Se aquieta Perceptiblemente Para el sujeto Pero no quiere decir Que no esté Operante Porque ella repite También dos veces En las moradas Literalmente Luego el pensamiento Lo repite De diversas maneras No está la cosa En pensar mucho Sino en amar mucho Y así Lo que más os despertare A amar Eso haced O sea En Santa Teresa Lo importante Es la voluntad Pero la voluntad Como vehículo Del amor No la voluntad Como agente De los actos Repetidos De un esfuerzo Ascético Que son los que Provoca automáticamente La santidad Ella se distancia Totalmente de eso Y entonces repite A sus monjas Una y otra vez Un alma apretada No puede servir bien A Dios No os dejéis Arrinconar el ánima Amigo es su majestad De ánimas animosas Como vayan con humildad Y ninguna confianza De sí Todo en el sentido De que no es el hombre El artífice de su santidad Fuera voluntarismo Pero de que lo que cuenta Es el amor Por lo tanto Hay que enarbolar La voluntad Porque es la que mantiene La tela Dice ella en la oración La voluntad Es la que mantiene La tela Es una expresión Torneística O guerrera Si queremos Muy expresiva Era el alférez Que enarbolaba la bandera Llevaba en alto Y después Los de su partido Estaban detrás A caballo O a infantería Mirando Y si el alférez La bandera caía Tenía que tomarla Otro enseguida Pues la oración Es la voluntad La que mantiene La tela Pero esto Necesita De una inteligencia Mística O mejor dicho De una De ser entendido Desde parámetros Místicos No desde parámetros Estéticos Porque entonces Pues interpretamos A Santa Teresa Como la que está Invitando al alma Que se esfuerce Constantemente Y es verdad Que ella insiste En que lo que tienen Que nacer Son virtudes Repito La transformación Del alma Es verdad Pero Insisto Una vez más No Desde el Esfuerzo Personal Estético Voluntarístico Donde el hombre Es el sujeto Lo que dije Al principio Se suele siempre Decir al principio Lo que voy a decir Ahora También se suele decir Pero lo tengo que decir No sé si he contestado A su pregunta Una cuestión Relativa A lo que está diciendo Ahora Porque También es verdad Que hoy Solemos tener Una Independientemente Del aspecto Estrictamente Sobrenatural Que es Que la voluntad De nacer De la caridad Mística Consiste sobre todo En la caridad Pero también es verdad Que hoy tenemos Una cierta dificultad Con la voluntad Como potencia Porque Porque El pensamiento Moderno Filosófico Moderno En particular Ha empobrecido La voluntad Como potencia La ha desprovisto De sus aspectos Estrictamente afectivos En San Tomás En San Tomás de Aquino La voluntad Es una potencia Que tiene movimientos Que no son efectivos Como el apetito Del fin El apetito De felicidad Pero además Es serie de movimientos Afectivos Como el amor El deseo Las cuatro pasiones Exacto El gozo Bueno, en fin La fruición En realidad De la contemplación Etcétera Entonces a veces Parecería que dar Una primacía A la voluntad Fuera de dar La primacía A la elección Cuando en realidad En el caso De la experiencia Mística Parecería La fruición De la contemplación Del fin No sé si esto Lo dejo Bueno Yo pondría esto En relación Con la Decimos La conversión Voy trufando Con aspectos Biográficos Con aspectos Doctrinales Lo decimos La conversión De Santa Teresa A raíz De ese encuentro Con la imagen Del Cristo Muy llagado Es verdad Pero como he dicho Antes Hay hitos No se puede ser Simplista Hay un segundo Hito Mucho más Importante Que ese Porque es lo que Le hace entender Una manera nueva De vivir Su afectividad Que es cuando A instancias De su Confesor El padre Baltasar Álvarez Ella reza Todos los días El Benicreator Y entonces Durante el rezo Del Benicreator Recibe Esa primera Locución Imaginaria En que el Señor Le dice Ya no quiero Que tengas Conversación Con hombres Sino con ángeles Ella experimenta Ahí una purificación De su voluntad Una voluntad Cuyos afectos Ella antes Se elegía Seleccionaba Y en los que se apoyaba Ahora le vendrán Dados por Dios En ese sentido Empieza a ser una mujer nueva Pero esto es muy sintomático Que suceda No en un momento De contemplación Suprasensible Sino Con una apoyatura Intelectual Memorística O incluso Quizá leyéndolo Como es la recitación Del Benicreator Entonces en el Benicreator Está ese versículo Fons vivus Innis Caritas Espiritualis Uncio Nos figuramos a la santa No diciendo aquel himno Como un papagayo Y sin pensar Y además ella tenía Una cierta familiaridad Con el latín Aunque fuera muy rudimentaria Pero llevaba 20 años Rezando las horas En latín Y el oficio divino De antes Duraba El triple Que dura este nuestro Y nos han hecho Unas rebajas Fantásticas En eso Como en la misa Y en todo lo demás Cuando más falta hacer rezar Es cuando se reza menos De toda la historia Pero el de ella Duraba mucho Rezaba los 150 salmos No a la semana Y rebajado Al mes Y rebajado Como lo rezamos nosotros Lo rezaba a la semana Y sin descuentos Los 150 Con lo cual entendía Ella dice que poco Pero entendía bastante El latín Cuando dice esto No puede no comprender Lo que dice El Espíritu Santo Es Fons vivus Innis Caritas Espiritualis Uncio O sea Son cuatro Nombres Totalmente Activos Por parte de él Y pasivos Por parte de aquel Que le invoca Entonces Una fuente viva Del cual El alma recibe El agua No hay más que recibir De la fuente Ir con el cántaro A llenarlo Innis Fuego Que se da la mano Con caritas Que es la cuestión Que usted ha propuesto Es el amor Con mayúsculas Y es el artífice Del amor Espiritualis Uncio En el sentido De que Al Al Quedar un poco Herida La 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 actividad De la voluntad Digamos así Al quedar frustrada Al quedar desencantada Porque ve Que ella cuenta poco O nada Mejor dicho Frente a la actuación De Dios El Espíritu Santo Unge y suaviza En este sentido Yo creo que la santa Que podía tener Una formación Una inclinación espiritual Más tendiente Tendente en este sentido A lo intelectualista Porque sus dos apoyos Eran los dominicos Y después los jesuitas Entonces Se deja llevar Por esto Como el La inteligencia La percepción La experiencia De la voluntad Como vehículo Del amor Pero no del suyo Sino del de Dios Al cual es respuesta Al suyo Si Yo he entrado Y salido Pero aprovecho Para hacer Ahora una pregunta Por los comentarios Que acabo de hacer Porque cuando se habla De la vida mística En los términos Que se usan Siempre Me llama la atención Esta distinción Que se hace Entre activo Y pasivo Y yo me pregunto ¿Por qué Esta distinción Desde mi punto de vista Que cada vez Es demasiado O una cosa O la otra Y no se usa más O sea El término perceptivo Y pienso Que la vida De estas grandes santos Con estas vivencias De infinidad Con Dios Tan Bueno Tan Pantable O sea Si todavía En un estado Interior Efectivo Es que el término Pasivo A mí me Creemos que me confunde Un poco Y la verdad No entiendo bien Apropiadamente Pero me confunde Cuando se hace Activo O pasivo No sé si Podría explicarlo Bien Yo en este sentido Creo que son cuestiones Dialécticas De nomenclatura Que vienen de toda Una tradición Filosófica Psicológica Entonces Santa Teresa En eso No lo usa ella Ella no usa Ninguna de estas dos palabras Es más Cuando está terminando Las moradas Las séptimas moradas Que es lo que raya más alto En literatura mística En exposición de todo esto Pues los dos primeros capítulos Son Son casi inaccesibles Porque Es donde ella narra La experiencia De 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 Permítanme La palabra De Trinitrización O sea Es una Un empapamiento De la Trinidad Primero por una visión Intelectual Y después por la visión Imaginaria Que certifica El matrimonio espiritual Esos son los dos primeros capítulos Ahora en los doce Siguientes Que son los dos últimos De su obra Tres y cuatro De las séptimas moradas Entonces hace el efecto Que es como el águila caudal Que está sobrevolando Los picachos De las cordilleras Y de repente Desciende Súbitamente A ras de tierra Otra vez A encontrarse con nosotros Que estamos allí Y entonces nos dice Todo esto hay que vivirlo Estáis llamados a vivirlo Pero así ¿Y cómo es ese así? Y entonces ella dice Una frase En las séptimas moradas Que retrata mucho Lo que es su Su capacidad De superar El simplismo Al que usted está aludiendo De proponer Como estados Químicamente puros Y perfectamente diferenciados Las tesis y la mística Santa Teresa nunca cae en eso Sino que dice Al final de las moradas Han de andar juntas Marta y María La buena no es María Y Marta la mala No, no, no Todo va imbricado Han de andar juntas Marta y María Incluso ella dice Apartándose Palmariamente De San Juan de la Cruz Ahí Yo estoy mucho más con ella Estos son cuestiones Perfectamente opinables Como es natural Todas estas cuestiones De teología mística Si la iglesia hubiera tenido Que pronunciarse Menudos rifirrafes Entre los teólogos De entonces Hoy no Hoy se preocupan De si Jesús está presente En la Eucaristía Pero entonces Atendían a estas cosas Gracias a Dios Entonces Como digo Son cuestiones disputate Pero San Juan de la Cruz Asegura Esto es interesante Quizá parece un poco Colateral de lo que usted Ha propuesto Pero por lo menos A mí me parece Que lo ilumina Y si no Pues disculpen San Juan de la Cruz Asegura Que llegada el alma A la mística Perfecta A la mística De matrimonio espiritual A lo que llamamos Séptima morada El alma queda Confirmada en gracia Eso es una afirmación Rotunda Él lo dice En el cántico espiritual Claro Le traiciona Su propia experiencia San Juan de la Cruz Era Lo que voy a decir Es una Una butad Pero en fin Porque dice Que no se pueden comparar Las santidades Que esa Dios la sabe Pero San Juan de la Cruz A lo que podemos entender Era más santo Que Santa Teresa Porque Primero Su temperamento Le ayudaba Aunque cada uno es santo Con el temperamento que tiene Pero en fin Santa Teresa Llega al matrimonio espiritual A los 57 años 10 antes de morir Y a una anciana Casi Para entonces San Juan de la Cruz Llega en su primera misa A los 25 años Celebrando misa en Medina del Campo Porque cuando a los 29 29 años Es llamado por Santa Teresa Como confesor Al monasterio de la encarnación A ver si le meten cintura A aquella jauría de lobas Que se encuentra Pues entonces Entonces hay una La hermana Ana María Una monja muy santa Que intima mucho espiritualmente Con él Lo que se podía intimar Con San Juan de la Cruz Que estaba muy por encima De tonterías Pero en fin Se entiende muy bien Y un día está esperando Antes de entrar En el confesonario Hay una monja tardona De esas imposibles Que cuando estamos esperando A confesarte Te hacen actos de paciencia Por todo Y ya Y cuando está esperando Esta Ana María dice Este hombre realmente Es un ángel Este hombre tiene una santidad Porque yo le iba conociendo allí O sea San Juan de la Cruz Es que le transpiraba Este hombre tiene que haber recibido Una gracia especial Que el Señor le preserva de pecar Y bueno Como que el Señor Solo estaba medio revelando Llega al confesonario Esto está en los procesos De canonización de San Juan de la Cruz Llega al confesonario Y con el arte que tienen las mujeres Irresistible Le dice Mire Padre Antes de la confesión Yo de parte de Dios Que me lo está diciendo Y que en fin Como saben hacerlo Yo le tengo que hacer una pregunta Pero vuestra reverencia Me la tiene que contestar Si o si Bien Total Me lo envuelve al pobre Le hace asegurar que si Le va a responder Y dice Vuestra reverencia ha recibido La confirmación en gracia A que si Tiene la experiencia De haberla recibido Y entonces Él le confiesa Que el Señor Le manifestó En su primera misa Que había sido confirmado En gracia Santa Teresa de Jesús Recibe el matrimonio espiritual A los 57 años Escribe las moradas A los 62 5 después Y 5 antes de morir Y en las moradas Asegura que de confirmación En gracia nada No penséis que por esto Estas almas Dejan de cometer Imperfecciones Y aún pecados En la séptima morada Lo cual dice No quiere decir Que ofendan a Dios Que es lo mismo Que dice Santa Teresa El alma Comete faltas Que no ofenden a Dios Pero en fin Son pecados Porque a veces Cuando el alma Llega a la séptima morada Por ejemplo En el caso de Santa Teresa Tiene que moverse En negocios Y en fundaciones Y en historias Y en ocasiones Con personas Que provocan más facilidad De perder a veces Los estribos En cosas Bueno Esto es para decir Que eso Hay que entenderlo Esa afirmación Poniéndola en relación Con el capítulo 30 De la vida Que es un capítulo Que yo recomiendo Mucho leer Porque es de los más De los más estimulantes De la Santa Madre Capítulo 30 Tengamos presente Que cuando escribe la vida Ella no había llegado Al matrimonio espiritual Si al desposorio Y entonces En el capítulo 30 Dice Mirad Todo lo que he dicho Hasta ahora A veces Al alma que lo ha vivido Le parece una mentira Y un engaño Vienen días Que parece que no se tiene nada Que no se cree en Dios Que no se confía en Él Es más Que me quisiera comer A quien se me pone delante Dice de sí misma Quiere decir Que no hace Un antes y un después No hace una catalogación Totalmente Discriminada Entre activo Y pasivo Ahora La mística Es un Protagonismo Casi absoluto Que sería su definición Teológica Más cabal De los dones Del Espíritu Santo En el alma Que habiendo venido A perfeccionar Las virtudes teologales Y las cardinales Que son infusas Y por tanto pasivas Reciben un agente Que es el Espíritu Santo Que el alma Naturalmente experimenta Por su parte Como pasividad Y entonces Eso pone en acto Una nueva vida En el alma Y eso indica Pues que hay un imperio De pasividad Enamorada Que siempre me gusta Añadir ese epíteto Porque claro Enamoramiento Significa actividad No es solo Dejarse amar Es corresponder Al amor En ese sentido A mí me gusta Definirla así La mística Sería una pasividad Enamorada Ahora No deja de haber nunca Porque lo contrario Sería un quietismo Un cultivo De las virtudes No creo Que se desprende Sino forzándola mucho De la obra Del pensamiento De Santa Teresa Esa noción De Ascesis antes Mística después O de actividad Por un lado Pasividad por otro Sino más bien Llegamos al final De la séptima morada Y nos encontramos Con esa afirmación Una de tantas Tan simpáticas Y tan expresivas Han de andar juntas Marta y María Ha comentado antes Que en las cuartas moradas Se da una purificación En una actitud De la memoria Y del entendimiento Esa actitud De la memoria ¿Qué consistiría en concreto? Bien Una cosa Es la oración De quietud Tal como la Describe la santa Que en definitiva La toma La noción Después Su Su exposición Experimental Es de ella Pero la noción Es de Osuna Como Todas estas Nociones fundamentales Son del tercer Abecedario De Fray Francisco De Osuna Que de los Doce Abecedarios Que compuso Pues ha pasado A la posteridad Este que es el tercero Y que se sigue editando Todavía Entonces Esa noción En la santa No tiene que ver Con el concepto Ascético De la subida Del monte Carmelo Y noche oscura Del alma De San Juan de la Cruz Consistente En la purificación De la memoria San Juan de la Cruz Establece su sistema Ascético Místico Sobre el trípode De las virtudes Teologales Y por eso Le interesa Presentar Tres potencias Sabiendo él Muy bien Porque ha estudiado En Salamanca Que son dos Pero claro Necesita la memoria Para hablar De la purificación De la purificación De la esperanza Porque La fe Se purifica Limpiando El entendimiento O sea Dirigiendo El entendimiento A su fin Y la Y la voluntad Por medio del amor Como venimos diciendo Entonces La memoria La esperanza Se purifica Por la memoria Es una interpretación Rara Porque la esperanza De lo venidero La memoria De lo pasado Pero él lo trae bien Bien La santa es otra La presentación Que hace Es que En la En la oración Dice ella Que la memoria Es como esas Mariposillas Importunas De las noches De las noches Que está Estorbando Entonces Por mucho Que el alma Quiera Aquietarla Pues las mosquitos Las moscas No dejan de volar Es el señor El que la tiene Que adormecer La memoria Ella presenta Otro Otro símil Que es también Para presentar Lo que es Esta pasividad En la oración Que es que Como es la voluntad La que tiene Que labrar La miel En el panal Si la memoria Y el entendimiento Que ella pone Casi al mismo nivel Porque no conoce Una antropología Bien armada En estos temas Pues la memoria Y el entendimiento Están constantemente Saliendo del panal O sea Están saliendo De lo que es La contemplación O la consideración En la oración Y por tanto Están suponiendo Un fastidio Dice ella Si la voluntad Sale del panal En busca De las otras dos De la memoria Y el entendimiento No habrá quien labre La miel En este sentido Todo eso dura Hasta la mitad De la cuarta morada Porque la cuarta morada Es el quicio La transición Entre vida estética Y vida mística Subrayando una vez más Que no queda Una superada Para siempre Y la otra Completada Ya para siempre Pero a partir La cuarta morada Supone eso El inicio De la vida mística Y el inicio De la vida mística Es el aquietamiento Por parte de Dios Y ella usa esa palabra Que es muy expresiva Primero la oración De quietud Y luego El sueño De las potencias Es el aquietamiento Por parte de Dios Porque el alma Ha trabajado mucho Y no ha podido nada No se trata De que siga trabajando Es que aunque siguiera No podría Tiene que ser Dios El que Sojuzga La memoria Y como que La Volviendo a la Volviendo a la Al sistema De San Juan de la Cruz Como que El objeto Proporcionado De la memoria Es el recuerdo De Dios Entonces la memoria Se agarra a eso Pero porque es Dios El que la pone en contacto Con él O sea El alma No puede En ese punto De la vida espiritual No puede dirigir Ya sus potencias Como las ha dirigido antes Como se dirige En la meditación En el discurso O inclusive En el recogimiento Adquirido Pero a partir de ahí No puede Entonces es Dios El que aquieta Adormece Sojuzga Y educa En ese sentido La memoria El arrogamiento En alguna de las Fenómenos Estos místicos Creo recordar Que ella habla De la libertad O al menos De hasta qué punto La voluntad Puede Como Queda digamos A merced de Dios Sin libertad Como para Dejarse llevar O sea Hasta qué punto Como en el tema De la libertad En relación a Cuando Dios Le arroba O le concede Algún éxtasis Y así Queda como Sí Bien Este tema Es muy Delicado Y su tratamiento En la teología espiritual Es muy delicado Porque claro Si ponemos Entre paréntesis Una libertad De la propia Voluntad Entonces Sí que caemos En una No pasividad Sino en un Pasivismo En el cual El alma No tiene No tiene Digamos Responsabilidad No es Esto en el éxtasis Es y no es En el sentido De que Santa Teresa Repite mucho Un axioma Dios Dios no se da Del todo A quien No se le da Del todo O sea Esa donación Absoluta Por parte de Dios Que se expresiviza No es que se realiza Porque Se está realizando En el Transcurrir habitual De la vida De esa persona Pero se expresiviza En el éxtasis O arrobamiento O rapto O vuelo Del espíritu Que todo es uno Dice ella Las sextas moradas Parece distinguir Pero al final Se cansa Y no lo distingue Y todo equivale A lo mismo Pues No es que el alma Quede privada De su libertad De decisión O de acción O de determinación Sino que el Señor Dios Expresa Que esa donación Que le viene haciendo El alma Él La quiere Patentizar Pero hay una Un aviso También de Santa Teresa Muy recurrente No se suban Sin que Dios Los suba O sea Esto es una Total donación Por parte de Dios En la cual Lo que llama la atención Es En realidad Lo menos importante Es que el alma Queda privada De Del uso De sus sentidos Externos Porque eso es lo único Que difiere El éxtasis De la oración De unión Y en la oración De unión El alma Es Semiconsciente De esa De esa unión Que no dura Más de media Ahora a lo sumo Dice Santa Teresa Pero que lo habitual Es que no dure Más de una Ave María La oración De unión Entonces La libertad El alma La tiene en su mano Tanto que volvemos Al tema de antes Ella podría pecar Tanto que además El éxtasis Se podría inscribir También También No apriorísticamente Pero podría inscribirse En las gracias gratis Date Y entonces Podría en absoluto Recibirlo Alguien que está En pecado mortal O sea El éxtasis Es un Vuelvo a lo del inicio Es un epifenómeno Por el cual La divinidad Expresa su protagonismo Absoluto Durante Un poco de tiempo Que a veces puede Incluso Santa Catalina Otros santos Han sido éxtasis Muy largos Pero es No es Privación De la De la libertad Del alma Si no es Asunción De las tres potencias Y los cinco sentidos Por parte de Dios Disculpe Una cuestión Porque Esto ya lo sabe muy bien Porque ha hecho su Estudio en el tema De la libertad Pero El hecho de La total coincidencia No es posible No digo en el éxtasis Pero en algún Un tipo de Relación especial Con Dios De cual tipo lo puede Una total coincidencia De la voluntad humana Con la voluntad Voluntad divina Por esta asunción Por parte de Dios De la voluntad humana No implica necesariamente La palabra de la libertad Porque la libertad No es la libertad De pecar Necesariamente Entonces Si no la vida eterna No es posible Entonces Yo creo que Si Digamos en experiencias Ninjas De alguna manera Muy elevadas El hecho de que La persona sienta Que no tiene libertad De pecar No quiere decir Que no tenga libertad En el sentido Cuarto de la palabra No sé cómo lo ve Lo que pasa es que Volvemos al tema De antes Es que Lo de que la persona Sienta que no tiene Libertad de pecar Es un tema Que yo Personalmente Como digo En esto Hay muchas opiniones Pienso que no se puede Afirmar Del fenómeno místico Es una Puede darse Una experiencia Subjetiva Psicológica De eso En algún momento En algún místico Pero si decimos Que eso forma parte De la mística Entramos en un campo Psicológico Incluso metafísico Muy complicado Porque entonces Es a donde vamos Donde está la libertad Ahí como digo Una Pues no sé Siempre tenemos que usar Expresiones aproximadas Y gráficas Pues hay un abrazar Por parte de Dios A esa persona Incluso con su libertad Es un poco lo de San Ignacio Tomar y recibir Mi memoria Mi entendimiento Mi libertad Etcétera Pero es una libertad Que previamente Ha donado el alma Dice Santa Teresa En una de sus exclamaciones El reine Y sea yo su cautiva Que no quiere mi alma Otra libertad Pero todo esto Es a nivel moral No lo podemos situar A nivel ontológico Porque entonces Estaríamos contradiciendo a Dios Que nos ha dado El don de la libertad Tú le entregas Tu libertad Pero aún así Él hace el uso de ella Que tú le permites Pero no quedas No quedas radicalmente privado De tu libertad Entonces Es que entonces Llegamos a eso A esas A esas desviaciones De la mística quietista Que dan en los alumbrados Y todas esas cosas raras Porque Porque ya No hay libertad Y todo es libertad Además En Trento está definido Que Excepto el caso de la Virgen No se pueden evitar Todos los pecados Venían Enseñar De verdad Aunque es verdad Que en el caso De la Virgen María Estando confirmada En gracia Y sin pecado No deja de tener Una libertad Una que abraza Y la libertad Y la libertad Con la que Además conviene Subrayar Vamos a hacer Un excursus en esto La libertad Con la que ella Siendo en el primer instante De su ser natural Más llena de gracia Santificante Que todos los santos Y ángeles Juntos de la Esto también Es cuestión Doctrina común y cierta No está definido Pero dice San Ligorio Que predicando de la Virgen Entre una doctrina Maximalista y minimalista Hay que ir a la primera Entonces Es verdad Que estando ella Llena de gracia Y en esto Los orientales Son más acertados Que nosotros Es la panaquia Y nosotros Privativo La Inmaculada Entonces es verdad Que ella sigue Creciendo en gracia Hasta el momento De su asunción Y la potencia Obediencial Brota de la libertad Entonces De todas maneras Esta doctrina de Trento Es Pues como todo lo de Trento Y todo lo del Magisterio Respetabilísima Y venerabilísima Pero a Trento Se dejó en el tintero A nuestro padre San José Son los dos Son los dos Yo hago ahora Un paréntesis Porque todo se requiere Estaba Echando una platiquilla Yo en un convento De Clarisas De Zamora Muy buenas Y estaba hablando De esto un poco Era una cosa Coloquial No era una plática De retiro Y entonces yo dije Claro Yo pienso muchas veces Nuestro padre San José ¿Cuándo fue confirmado Un gracia? Porque San Juan Bautista Fue confirmado Un gracia Al sexto mes De su gestación Cuando va la Virgen A visitar a Santa Isabel El niño salta En su seno Que no salta Que baila Que el original griego La palabra griega Es que el niño bailó Con la misma palabra Que usa el Antiguo Testamento Para decir que David Bailó ante el Arca De la Alianza Todo es muy interesante Y entonces Digo claro San Juan Bautista Fue confirmado Un gracia A los seis meses San José sería Confirmado Un gracia Antes Hice una monjita Viejita Humildica De esas últimas Que son las que saben A que sabe Dios Y dice así Padre Fue confirmado Un gracia A los cuatro meses De su gestión San José Y yo dije Mire ¿Y usted por qué lo sabe? Y me dijo Porque lo dice La venerable Madre María de Jesús De Ágreda La mística ciudad de Dios Que lo vio todo Esta lo vio todo Como Santa Frígida de Suecia Y como la Emmerich Y como la Valtorta Estas mujeres Lo vieron absolutamente todo Pues entonces Una de las cosas Que vio fue eso Que claro San José Como es natural Habría precedido A San Juan Bautista Bueno Todo esto Arrancaba De que esas confirmaciones En gracia Incluso la inmaculada Concesión Que no se puede predicar De San José Que eso sí Que es un maximalismo Aberrante Que lo advirtió Juan Pablo II En una de sus catequesis Últimas Descendió a ese detalle Y se respeta La piadosa creencia A que muchos adherimos De la asunción De San José Pero de la inmaculada Concepción no Pues eso es Una barbaridad Pero la confirmación En gracia Si la ponemos A los dos minutos De ser concebido Nos da casi igual Entonces Eso No es Óbice En absoluto Para lo que estamos comentando Porque entonces Te cargas La potencia obediencial Entonces La santidad de Dios Es la misma Que la de Dios Ya desaparece La individualidad Que en el caso De la Virgen Es la Virgen Santísima Porque ella también Y perdón Que ahora uso Una expresión voluntarista Porque ella también Se hizo santísima O sea Le vino dada Una plenitud De gracia Pero no dejó De cooperar En hacerse santísima Porque no ha habido Una fidelidad Más grande En ese sentido Es la imbricación Que es algo mistérico Un misterio muy simpático Que también está en nosotros ¿No? El recibir Y el dar Es la Esto es lo católico Y es uno de los puntos Más En clara oposición No nuestro Nosotros no nos hemos opuesto Nunca a nadie Sino en oposición De los luteranos Es este Es este maridaje Este equilibrio Que es la La fe y las sobras Si esto Me hacía por lo de los agotamientos Pero voy a hablar más Pulgar Es que en plan No sé dónde Y explicar la anécdota Que en algún momento De esos agotamientos Sobrevenía Santa Teresa Cuando estaba reunida Con otras personas O viajando O lo que fuera Y como que de alguna manera Pues interrumpían Que no fuera Pues un plan de trabajo Porque lo así Y eso Quizás Se manifestaba Pues esa incapacidad Para 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 negarse Y No sé si eso Son anécdotas También de esas escurias No Eso 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 es Verdaderísimo Y tanto Que ella Lo dice muchas veces En las moradas Sobre todo Y en la vida Adesora Estando descuidada Le viene un súpito Arrogamiento El más emblemático En este sentido Es aquel A los inicios De San José de Ávila En que la zafra de aceite Quedaba un dedo Y vertiéndola Sobre la sartén Se queda ella robada Y la hermana de la cocina Despavorida Porque el poco aceite Que tienen Para cocinar Se le devierte Esto es uno Otro es en Salamanca Cuando hacen cantar A Isabela De la linda voz Que decía Ella le llamaba La mibela Que era una novicia Que cantaba preciosamente La santa Había pasado La semana santa Y los primeros días De pascua En una aridez Y una sequedad Espantosa Que es de lo que habla Que a veces Le desaparece Toda esa sensación Y entonces está desolada Y canta esta chiquilla La recreación Ve ante mis ojos Dulce Jesús bueno Ve ante mis ojos Muérame yo luego No con la tonada Que lo cantamos hoy Que es de un catalán Pedreil Sino entonces Sería otro señor De aquellos que cantaban Con la vigüela Y la zampoña Y esas cosas Y cantan aquello Y entonces la santa En cuanto oye cantar Siente el efecto Que por la mayor parte De las veces Produce el rapto Que es cuando ella Le llama vuelo de espíritu Hay un matiz Que se diversifica Un poco Del llamado Simplemente éstasis O arrobamiento O arrobo Cuando ella le llama Vuelo de espíritu O rapto Tiene ese éstasis El matiz De arrancamiento De la carne O sea De un ansia De querer ver a Dios Lo cual no es posible Porque el alma Tiene que ser facultada Con una habilidad nueva Que los teólogos Han dado a llamar El lumen glorie Y sin eso Son como unas gafas de aumento Si no te las pones No puedes Eso tiene que ser Fuera de la carne Y entonces el alma Se arranca de la carne Cuando santa Teresa Oye esa letrilla Que es una letrilla profana Que sería Ve ante mis ojos Manolo de mis amores Y luego lo cambian Pero es tantas letrillas De las suyas Y de San Juan de la Cruz Es profanas Oye aquello Y entonces siente Que el estímulo Es a que el alma Se le arranque del cuerpo Cae desvanecida Se le van los pulsos Dice ella Los pulsos De las muñecas Y tiene que llevarla En volandas A su celda Y está Pues son un par de días Hasta que medio Se recompone Claro Esto está Todo En la canción 13 Del cántico espiritual De San Juan de la Cruz En el cántico espiritual En la canción 22 Si no recuerdo mal San Juan de la Cruz Explica La estructura De su obra Del cántico espiritual Y la estructura Es la siguiente Son 40 canciones Lo más bello Que se ha escrito En literatura española En verso La prosa De San Juan de la Cruz No es tan buena Mejor la de Otro mucho Fray Luis de Granada Y por ejemplo La de Santa Teresa Esa de Jesús Siendo más mala Es mucho más buena Pero el verso Es inigualable Dice Menéndez Pelayo Por aquí ha pasado El Espíritu de Dios Hermoseándolo todo Bueno pues es una Es una versión Muy original Del Cantar de los Cantares Son 40 canciones Hasta la 13 Es la vía Estética O purgativa O sea Una cuarta parte Cronológicamente hablando Y casi lógicamente hablando Que sería Pues eso Lo razonable Lo lógico En un bautizado Que la actuación De Dios Predominase Desde pronto Lo que pasa es que No se deja Dios ser Dios Como dice Santa Teresa También ¿no? Entonces a partir De la canción 13 Ya empieza La vía Iluminativa Y muy enseguida Empieza la unitiva En la canción 13 La transición La supone Este rapto El arrancamiento Del alma Que quiere salir Del cuerpo Porque no No tiene cauce Proporcionado Para el contacto Con Dios De la intensidad Que ella desea Y él le está pidiendo Y entonces ahí Lo plantea San Juan de la Cruz Con una imagen Felicísima Que es que La esposa Está mirando Al estanque A ver si en ese Agua clara Se refleja El rostro Del amado Y entonces Está exclamando Para sí Después cada verso De esas estrofas De cinco De cinco versos Que San Juan de la Cruz Llama canciones Cada verso Después él lo explica Palabra por palabra En la declaración De cada canción Y en esa canción Que es la trece Dice Mejor dicho La doce Dice Oh cristalina fuente Cristalina Porque son los misterios De Cristo Oh cristalina fuente Si en esos Tus semblantes Plateados Formases de repente Los ojos deseados Que tengo en mis entrañas Dibujados Y a ese suspiro del alma El amado responde Apareciendo Reflejándose en la fuente Y entonces el alma Casi se arrepiente De haber pedido Porque ve que no puede Y de Aparta a los amados Que voy de vuelo Ese es el éxtasis Aparta a los amados Que voy de vuelo O sea que me arranco De la carne Que me escapo Que no puedo En este cuerpo Y el amado Ya la tranquiliza Le dice Puedes seguir viviendo Y teniendo conmigo La relación El contacto Que puedes tener En la carne Que es la mística Por lo tanto Entra en la vía iluminativa Vuelvete paloma Que el ciervo Vulnerado por el otero Asoma al aire De tu vuelo Y fresco toma Esas dos alusiones Al vuelo Según lo pensamos Percibe el alma Y según le enseña El amado Que debe ser Es el éxtasis Aparta a los amados Que voy de vuelo Y después Él le dice Que al aire De tu vuelo Y fresco toma Bueno pues Ese éxtasis Que como digo Al llamarse Vuelo del espíritu Es lo mismo Pero con este matiz Lo experimenta la santa Con toda Iba a decir Naturalidad Con toda Sobrenaturalidad Lo natural Lo experimenta En muchos momentos Ahora conviene Notar una cosa Sobre la cual Hay una confusión Muy extendida Es que está El alma En la séptima Morada Todos son éxtasis No En la séptima Han desaparecido Los éxtasis Son chisporroteos De la De la vía Iluminativa En sus últimos Estratos Y del inicio De la unitiva La imagen De San Juanacruz Que también la usa Un poco tímidamente Santa Teresa Es el leño Metido en el fuego Hasta que exuda El agua Que le sobra Se pone negro Se carboniza Pues todos son chispas Y todo es crepitación Y todo es Llamaradas Esto equivaldría A la séptima morada Cuando el leño Se ha hecho fuego Cuando se ha confundido Con las propiedades Del fuego Entonces todo eso Desaparece Porque la voluntad Del alma Que es el fin De todo esto Que estamos diciendo La voluntad del alma Se ha unido Con la voluntad De Dios Desaparece por tanto Los éxtasis Las levitaciones Los fenómenos Desaparecen Los deseos De morir De arrancarse Del alma Porque no se quiere Más que lo que quiera Dios Desaparece Todo lo extraordinario O sea Que esto Que yo he empezado diciendo Y repito Todo este exorno De la mística Que son los epifenómenos Místicos Son un tránsito Imperfecto Es un camino Intermedio No es el fin Que a veces Se considera así No es el fin Y de hecho La muerte De los místicos No es así No es en un Chisporroteo místico Es en un dormirse En el Señor Como el cisne Que canta más suavemente Cuando muere Dice San Juan de la Cruz Entonces Hay que tener presente eso Entonces Por eso esos fenómenos No importa que no se den Porque ni forman parte Del proceso Natural Del crecimiento Espiritual De la unión Con Dios Ni tienen que rematar Ese proceso Y por eso Lo que interesa Descubrir en la obra De Santa Teresa Es la sustancialidad Del proceso Que es la unión De conformidad Dice ella Con la voluntad de Dios No la unión De sensibilidad Sino la unión De conformidad Con la voluntad De Dios Si, aunque no sea Una pregunta Pero En orden Añadir Opinion punte Sobre el tema De la libertad Hay una Una frase De San Tomás En primera parte De la suma Cuando habla De la predestinación Que le gustaba Mucho Citar Y comentar A quien fue maestro De algunos de nosotros Francisco Canales Y ahí Cuando argumenta Contra Contra aquellos Que en la voluntad De la predestinación Dice que Dios predestina En función de los méritos Que uno va a contraer Dice Pero quienes sostienen esto Parece que distinguen Entre lo propio De la gracia Y lo del libre Al pedido Como si un mismo Efecto No pudiera Provenir de ambos Esa unidad Según sí En este caso Entre gracia Y libre al pedido Esa frase que Recuerdo un día En una frase Precisamente Donde estuvo usted Ayer Allí en Palmesiana Diciendo ¿Cuántas veces He leído esto Y no había caído En la cuenta De la gran Profunda verdad Que tiene Eso es Sí, sí, sí Muchas gracias Sí, sí Una pregunta Perdón Yo creo que Que va funcionando Este sistema Mejor que el exponer Porque va saliendo Todo Así Pero vamos Si quieren Cambiamos la metodología Pero hasta que dure Ah, bien, bien, bien Quería preguntarle En este sentido De lo que sí Que pertenece A lo nuclear De la mística Y de la unión Una de las cosas Es la participación De la vida Trinitaria Perdón No es una de las cosas Es la cosa Es la cosa A donde tiende todo Sí Incluso la humanidad De Cristo Que para Santa Teresa Es lo más Tiende a esto O sea La trinidad Es la cosa Perdón Que tampoco es la cosa Pero fin San Juan de la Cruz Yo no conozco muy bien Los autores Pero Canales citaba A veces Pues el texto Aquel del aspirar Sabroso Como San Juan de la Cruz Recuerda Que es una participación En el aspirar En el Espíritu Santo O sea De Dios Que es el Espíritu Santo En Santa Teresa De Jesús ¿Qué Que Que luz Aporta A este sentido De la vida Trinitaria De la aspirar Sobre todo Bueno Y también ¿En qué relación Entra en la El tema De nuestra Seminaria Que es La personalidad La transformación De la personalidad Tenemos que terminar Las dos ¿No? Vamos a ver San Juan de la Cruz Celebraba esto A modo de anécdota Introductoria Porque como el tema Es denso Y aunque trataré De tocarlo Pero es que Que aquí ya Ya nos perdemos Esto es Entremos más adentro En la espesura Y Y San Juan de la Cruz Celebraba todos los días Que podía Misa de la Santísima Trinidad Y una monjita Porque las monjas Lo penetran todo Y lo saben todo Y lo invaden todo Entonces le preguntó Un día ¿Por qué celebra Vuestra reverencia Todos los días Que es la Santísima Trinidad? Y le contestó Y le contestó El Santico De Fray Juan Hija Téngolo por el mayor santo Del cielo Bueno Pues entonces La Trinidad Vamos a dejar A San Juan de la Cruz Con el aspirar sabroso Y sobre todo La canción 17 Del cántico espiritual Que es una belleza Vamos a decir Esto de una sola canción Es una simpleza Detente Cierzo muerto Que es el viento ábrego Del norte Viento frío Que destroza Los sembrados Las flores Detente Cierzo muerto El demonio Las pasiones Los enemigos del alma Ven austro Que recuerdas Los amores El austro Es el viento benéfico Del sur Que es el espíritu santo Que recuerda Los amores Recordar En el castellano Del siglo XVI No es evocar Traer a la memoria Es despertar Hacer que revivan Los amores Es un poco El espíritu santo Haría un poco Lo que dice Machado Que tiene tantos Versitos así breves Que a veces Te pueden servir Para pie De una reflexión Espiritual Que es que dice Creí mi hogar Apagado Removí la ceniza Me quemé la mano Pues lo que hace El austro Es soplar Aventar las cenizas Y que revivan Los amores Ven austro Que recuerdas Los amores Aspira Por mi huerto Y entonces Ahí tiene Una exposición Teológica Sublime San Juanacruz Explicando Que no es lo mismo Aspirar En el huerto Porque aspirar Dios En el huerto Es infundir En el alma Las virtudes y dones Pero una vez Que están infusas Por lo tanto Todo es de él Viene y aspira Por el huerto Haciendo toque Y moción En las flores Que ya él ha sembrado Y haciendo Que den olor De Dios Y después Y después viene Al final Las últimas canciones El aspirar Del aire El canto De la dulce Filomena El soto Y su don aire En la noche Serena Con llama Que consume Y no da pena El otro Aspirar Y luego viene El aspirar Sabroso Pero ese es De la llama De amor viva Que comenta menos Cuán manso Y amoroso Recuerdas En mi seno Donde secretamente Solo moras Y en tu aspirar Sabroso De bien y gloria lleno Cuán delicadamente Me enamoras El aspirar Es siempre En San Juan de la Cruz El Espíritu Santo Que el amor Es el Espíritu Santo El amor por esencia Bien Santa Teresa Repito una vez más No es teóloga Pero en cuanto Teóloga experimental Da 15 rayas A todos los otros teólogos Yo diría Incluyendo el mismo San Juan de la Cruz Pero Santa Teresa Parte de sus experiencias Sus experiencias Trinitarias Empiezan muy tarde Muy tarde Porque su vida espiritual Empieza muy tarde En serio Y su vida espiritual A los 40 años Empieza Sosteniéndose Y atornillándose Cada vez más En la humanidad de Cristo De la cual No hay quien la baje Y es en el único punto Que aparece Incluso rebelde Frente a todos los teólogos Ella tiene los dos capítulos Fundamentales de la obra Yo diría Todo Porque en Santa Teresa Todo es grano Hasta sus diversiones Que son siete paréntesis Uno detrás de otro Las digresiones Que luego no se acuerda Donde lo ha dejado En fin Pero los dos capítulos Básicos Son el 22 de la vida Y el Séptimo de la sexta morada Este todavía más rotundo Que el anterior Suponiendo un alegato En favor de la humanidad De Cristo Entonces ella Como digo Con toda la coloquialidad Que ustedes me admiten Atornillada En ese misterio De la humanidad De Cristo Se va cimentando Y va creciendo En su vida espiritual Por lo tanto La experiencia trinitaria Viene tarde Viene tarde Teniéndola siempre Ella presente Como a nivel de fe Naturalmente Pero de experiencia espiritual No La experiencia trinitaria Viene en 1571 Como preparación Inmediatísima Del matrimonio espiritual Que supone Una doble gracia Una visión intelectual De la trinidad Y una visión Imaginaria De la humanidad De Cristo Sucesivamente De más a menos Entonces en 1571 Narra ella El martes Después de la ascensión A finales de mayo La primera Experiencia trinitaria Y tiene un contexto Muy 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 Sugerente Que es que ella Se inscribe la gracia Como tantísimas De ella La inmensa mayoría En el contexto De la comunión sacramental Y habiendo comulgado Está intentando Dar gracias Como a nosotros Nos pasa tantas veces Santa Teresita Se dormía Todos los días La acción de gracias Y nosotros Por lo menos yo No nos dormimos Pero nos distraemos Horrores Entonces Santa Teresa Ese día No tenía ni un buen pensamiento Ni sabía Qué decirle al Señor Y se estaba quejando Al Señor De su bajo natural Porque me divertía De manera que No podía estar En una cosa Una Santa Teresa A punto Rozando el matrimonio espiritual No podía estar En una cosa O sea Es muy consoladora Porque la vemos Constantemente Como nosotros Lo que pasa Que vienen los chispazos Que son más intensos Y más duraderos Que a nosotros Pero las miserias Son también como las nuestras Entonces O las nuestras Como las suyas Y entonces Dice ella Narro las tres gracias Voy a hacer por eso Un poquito largo Pero me parece Que interesa mucho Que hayamos tocado este tema Comenzó a inflamarse Mi alma El amor Siempre es El 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 Tzitzileven Tiene que ser el amor Si no No viene la gracia Comenzó a inflamarse Mi alma Pareciéndome Que claramente Entendía Tener presente A toda la Santísima Trinidad En visión Intelectual Y ahora Ahora vienen Sus matices Sus salvedades Y sus Circuloquios Para no Afirmar Apodícticamente Lo que es Experiencia Subjetiva Siempre se conduce así Entendía Nunca dice vi Y si dice vi Luego dice Pero veía sin ver Entendía Estar Tener presente A toda la Santísima Trinidad En visión intelectual A donde Entendió mi alma Por cierta manera Era de representación De la verdad Como figura De la verdad Para que lo pudiese Entender Mi torpeza Como es Dios Trino y uno Y así me parecía Hablarme todas Tres personas Y se representaban Dentro de mi alma Distintamente Entonces Le dijeron Que vería mejoría En ella En el amor Y en sentir ese amor Etcétera Eso es ya El fruto Pero la experiencia Es esta A corto Es proceso Para no alargarnos mucho Esto supone Una visión intelectual Que dice ella Me dejó tan desconcertada Porque es la primera En serio De la Trinidad Que Vi Que a durar así Imposible sería Dejar de estar recogida Con tan divina compañía Y así como su primera Visión intelectual De Jesucristo Sin ver nada Visión intelectual Sin ver nada Le dura un año Un año Así Sintiendo a Jesucristo A su lado derecho Sin ver nada Es muy equiparable Y podríamos también Detenernos en eso Pero nos llevaría Otra media hora larga Con el hecho extraordinario De Manuel García Morente Que toma pie Luego cuando él Comprende lo que ha recibido Lo compara Con esa gracia Del capítulo 27 De la vida de Santa Teresa Es un capítulo Que hay que leer De rodillas Capítulo 27 Que narra esa visión Intelectual De Cristo Que le dura un año Empezó el día de San Pedro Hasta el día de San Pablo Del año siguiente Que por lo tanto Duró un año y un día Porque antes San Pablo Era conmemoración De San Pablo El 30 de junio Eran los dos juntos Pero se volvía A celebrar San Pablo Bueno Pues Esto le duró un mes Esta visión intelectual De la Santísima Trinidad Sin ver nada Claro La visión de la Santísima Trinidad Tiene necesariamente Que ser intelectual No puede ser imaginaria Eso se queda Para los escayolones De Olot Que representan A la Santísima Trinidad Con el Padre de la Barba Y la Paloma Pero eso no Es una experiencia mística Entonces Al cabo del mes Dice ella En otra cuenta de conciencia La que he leído Es la cuenta de conciencia 14 En otras ediciones Se llama Relaciones Y La que pasó a leer Es la 15 Y dice Esta presencia De las tres personas He traído hasta hoy Al cabo de un mes Presentes en mi alma Muy ordinario Y como yo estaba mostrada Acostumbrada A traer solo a Jesucristo Siempre parece Me hacía algún impedimento Ver tres personas Aunque entiendo Es un solo Dios Y dijome hoy el Señor Pensando yo en esto Que erraba en imaginar Las cosas del alma Con la representación Que las del cuerpo Que entendiese Era muy diferente Y que era capaz El alma Para gozar mucho Este concepto Agustiniano Después tomista Aparece muchas veces En ella La idea Capax Dei El ensanchar La capacidad El tema De los deseos Todo eso Como digo Muy agustiniano Y ya La conversión En sus inicios Tiene mucho Al San Agustín Pareció Pareció No haciendo falta Ni faltando Ni faltando De estar conmigo En ella Jamás Claro Estos santos Sin saber teología Tienen una ciencia infusa Y tienen una asistencia especial Jamás roza Cualquier ribete De panteísmo Lo cual no sería difícil Tratando de las cosas Que trata Pero sabe Delimitar perfectamente Estando en mi alma No faltaban De estar a todo lo criado Bien Entonces ella Ante esas dos Gracias Rotundas Se acostumbra Se muestra Desde mi alma Está mostrada A empezar a tener Una oración Trinitaria Que hasta entonces No había tenido Oración trinitaria Que es fruto maduro De la contemplación infusa O sea El alma que llega A la contemplación infusa Recibe una habilitación Se ve capacitada Para tener un trato Personal distinto Con cada una De las personas divinas Esto empieza Ella a explotarlo Y entonces le sucede Un episodio intermedio Que el lazo Para que nos sirva De perno Antes de narrar La merced Definitiva De la séptima morada Del matrimonio espiritual Que es el siguiente Cuando ella Llega De priora Impuesta A la encarnación De Ávila En una situación Terrible Pues Ella es una Es una encantadora De serpientes Es una roba corazones Y a donde llega Se gana Al personal Sea como sea Pero allí Era muy difícil 180 monjas Acostumbradas A hacer su voluntad Sin haberla votado Sin quererla Y ella Dice que me invento yo Para ganármelas Entonces pone En la silla Prioral A la Virgen De la Clemencia En las manos De la Virgen Pone las llaves Del convento Al lado San José Las monjas Llegan al coro Esperando un capitulazo De la nueva priora Que viene a reducirla A esa conversión Y se encuentran Que está allí La Virgen Pues ante aquel número No tienen nada más Que hocicar Y aguantan Además la santa Les hace un sermoncito Se sienta en el santo suelo A los pies de la Virgen Desecha toda Paratosidad de priora Y se sienta en el suelo Y les dice Señoras madres Y hermanas mías Harto contra mi voluntad He venido a esta casa Que sin embargo Es muy mía Pero han quitado Estas reverencias El deseo El derecho Que las asistía De votar su priora En fin Es un discursito Que está recogido Por dos testigos En los procesos De canonización Con variantes Naturalmente Pero en el cual Termina diciendo Será priora De todas La madre de Dios No cabe esperar Mal priorato De nuestra señora Total La Virgen Se queda ya en el coro Los tres años Que ella está de priora No, ya está ahora Que está allí Esto de la priora Y entonces Una noche Poco después El día de víspera De San Sebastián A los dos meses El 19 de enero De 1572 Tengamos presente Que la santa Ha llegado a finales Del 71 De priora A la encarnación Llevará enseguida A San Juan de la Cruz De vicario y confesor En enero Tiene esta gracia Y en noviembre Recibe el matrimonio espiritual Todo viene concatenado Porque es una pedagogía divina Entonces ella Un día de enero El 19 En completa Reza en la salve Lo cuenta En las relaciones Y en la salve Ella ve que La imagen de la Virgen Se anima Y entonces ve a la Virgen Viva y rodeada De ángeles Es una visión Imaginaria Como todas las suyas Que no son intelectuales Porque no tiene jamás Ninguna corporal Y entonces Oye Que la Virgen Le dice Bien acertaste En ponerme aquí Yo estaré presente A las alabanzas Que hiciereis A mi hijo Y se las presentaré Bien Suponemos Que las monjas Se van Se acaban las completas Las monjas Se van a su celda Y ella se queda allí Y sigue En la cuenta De conciencia Diciendo Que deme En esta oración Que trayo De estar el alma Con la Santísima Trinidad O sea La oración Que trayo Que traigo Quiere decir Ya se había hecho En ella un hábito La oración Trinitaria Pero de estar el alma Con la Santísima Trinidad O sea De saborear el alma Cada una De las tres personas divinas Y de De dialogar Con cada persona divina Distintamente Experimentando La La identidad En el caso del padre La paternidad Claro Naturalmente Y entonces dice Parecióme Que la persona del padre Me llegaba así Y me decía Cosas de gran regalo Entre otras Me dijo Yo te di a mi hijo Y al Espíritu Santo Y a esta virgen Que me puedes Tú dar a mí Esta es una Exhortación Directa Ya del padre En ese Eh Inserta En ese contexto De la oración Trinitaria De la Santa Hemos visto Las dos Eh Visiones Intelectuales De la Trinidad En San José de Ávila Va a la encarnación Es priora Tiene esta gracia Por parte del padre Diciéndole Atiende a la Trinidad Y sigue gozando Con cada una de las personas Y con María A la cual el padre De alguna manera Incluye En ese misterio De amor trinitario Pasan los meses Y el 18 de noviembre Octava de San Martín De 1572 Al comulgar Ella recibe La sublime Del matrimonio espiritual Lo conoce Porque tiene Una certificación Por parte de Cristo Por la Eh Visión imaginaria En la cual Percibe la humanidad De Cristo Él le da un clavo Y le dice De ahora en adelante Habías mirado Mi honra Como a tu Dios Y tu Rey Y tu Señor De ahora en adelante Me mirarás Como verdadera esposa mía Toma este clavo En señal Que lo serás Desde hoy Mi honra Es ya tuya Y la tuya mía En otro lugar Lo formulará Con una Fórmula Perdón Que nos es bastante familiar Como consagración Al corazón de Jesús Cuida tú de mí Y de mis cosas Que yo cuidaré De ti Y de las tuyas Eso es original De Santa Teresa Bueno, original De Jesucristo Bien Eso es el fenómeno Digamos La celebración De la boda Es eso La naturaleza Del matrimonio Pero eso tiene Una preparación Esto lo narra En el segundo capítulo De la séptima morada Pero en el primero Ella narra La preparación Del matrimonio O sea, el alma No puede verse metida De repente En ese matrimonio espiritual Necesita una habilitación Una introducción Experiencial Pedagógica Por parte de Dios Y eso supone El ingreso En la séptima morada ¿Y en qué consiste El ingreso En esa morada? En una experiencia Intelectual Mayor de las que Hasta entonces Se ha tenido De la Santísima Trinidad Y ese es El párrafo Más alto De toda la obra De Santa Teresa No es el más bello Porque Pues por ejemplo Tiene Aspectos De muchísimo más Colorismo Y descripción El capítulo 29 De la vida Donde narra La transverberación El episodio De la transverberación A nivel literario Descriptivo Es incomparable Pero no Tiene comparación Con esto Litúrgicamente Se celebra La transverberación Como el símbolo Más visible Del Traspasamiento Del amor de Dios A Santa Teresa Pero la transverberación Es una gracia Que además Se repite muchas veces Que pertenece A la Quinta morada O sexta Sexta más bien Pero no es Lo más alto Lo más alto Es sexto Entonces paso a leerlo Y con ello termino Y perdón porque Ha sido una explicación Un poco demasiado amplia Pero me parece Que es sustancial Conocer toda esta Y perdón por la palabra Toda esta Trinitrización Progresiva De Santa Teresa Porque es lo que Constituye eso El núcleo De la mística Y estamos Repito En el capítulo Primero De la séptima morada Cuando nuestro Señor Es servido A ver piedad De lo que padece Y ha padecido Por su deseo Esta alma Que ya espiritualmente Ha tomado por esposa Primero que se consuma El matrimonio espiritual Métela en su morada Que es esta séptima Porque así como La tiene en el cielo Debe tener el alma Una estancia A donde solo Su majestad mora Y digamos Otro cielo Cuando su majestad Es servido De hacerle la merced Dicha de este divino matrimonio Primero la mete En su morada Y la junta consigo Quitándola el sentir Como u de qué manera Es aquella merced Que goza Porque el gran deleite Que entonces siente el alma Es verse cerca de Dios Mas cuando la junta consigo Ninguna cosa entiende Que las potencias Todas se pierden Aquí es de otra manera Porque todavía no la ha juntado consigo Puede entender el alma Algo está a punto De tener lugar Esa unión moral Absoluta Y entonces quiere el Señor Que antes Entienda el alma De lo que se va a tratar Y lo que va a experimentar Y aquí es de otra manera Quiere ya nuestro buen Dios Quitarle a las escamas De los ojos Y que vea y entienda Algo De la merced que le hace Aunque es por una manera Extraña Hay Una docena de paréntesis En esta narración Diciendo Esto digo lo que yo siento Pero no quiere ser taxativa Es por una manera extraña Y metida en aquella morada Por visión intelectual Por cierta manera De representación De la verdad Este es un circuloquio Muy querido para ella Cierta manera De representación De la verdad Porque ella es muy consciente De que la verdad es Dios Y a Dios Ella no le compreende Ella percibe Lo que percibe Por figuras O sea Es humildísima En la narración De esto Es por cierta manera Ella comprende Que lo está viendo Como en un espejo Se le muestra A la Santísima Trinidad Todas tres personas Con una inflamación Volvemos a lo de antes Hay una contextualización Volitiva El amor La inflamación Que primero viene A su espíritu A manera de una nube De grandísima claridad Que es una suerte De anticipación Salvati salvandis Del lumen glorie Porque esto está Rozando La visión beatífica Es la experiencia De Dios Que en esta tierra Más se puede tener Y roza Lo que pasa Es que falta Lo que falta Rompe la tela De este dulce encuentro Pero es Esa nube De grandísima claridad Y estas personas Distintas Seguimos en esa línea De distinción De relación Con cada persona Y por una noticia Admirable Que se da al alma Entiende Con grandísima verdad Ser todas Tres personas Una sustancia Y un poder Y un saber Y un solo Dios Y esto es lo más atrevido De lo que escribe En toda su obra Lo salva Con un paréntesis De lo suyo De manera que Lo que tenemos Por fe Allí lo entiende El alma Podemos decir Por vista O sea Aquí es donde Más La osadía suya Llega más lejos Contando lo que le ha pasado Aquí se le comunican Todas tres personas Y la hablan Y aquí viene ya Un poco La derivación Las conclusiones Resultados prácticos Morales Aquí se comunican Todas tres personas Y la hablan Y la dan a entender Aquellas palabras Que dice el Evangelio Que dijo el Señor Que vendría Él y el Padre Y el Espíritu Santo A morar con el alma Que le ama Y guarda Sus mandamientos Oh, válame Dios Cuán diferente cosa Es oír estas palabras Y creerlas A entender Por esta manera Cuán verdaderas son Y cada día Se espanta más Esta alma Porque nunca le parece Se fueron de con ella Sino que notoriamente Ve De la manera Que queda dicho Que están En lo interior De su alma En lo muy Muy interior Algunos editores Quitan un muy Creyendo que es una Errata Pero son los dos De ella En lo muy Muy interior En una cosa muy honda Que no sabe decir Cómo es Porque no tiene letras Siente en sí Esta divina compañía Claro Con el último verbo Matiza Suaviza Y Y Coloca en su justa dimensión Los anteriores Hasta ahora había dicho Ve 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 Nunca usa el ver Pero siempre dice ve De la manera que queda dicha Ve Por figuras Ve Por cierta manera De representación De la verdad Pero al final Ya no dice ve Y desiente en sí Esta divina compañía No se trata De una circunscripción A lo meramente Sensorial Subjetivo Se trata De la experiencia Mística Ante la cual No hay verbos Ella Ha visto Sin ver A la santísima Trinidad Y lo que le queda Es el perfume De Dios en el alma Es la experiencia Fundante De una presencia Que no sabe decir Cómo es Porque no tiene letras Ni aunque las tuviera Tanto que sabría Esto es lo más alto Y esto es lo Este es el El fin El fin de todo O sea Esta es la vida celestial Que se reduce a esto Muy gracioso Porque nosotros decimos Decimos Como somos tan pobres Ha ido Yo no he ido nunca A Tierra Santa Yo no he ido tal Pero bueno No importa Ya lo veremos En el cielo Es una sandez Mayúscula El cielo no veremos Nada más que la santísima Trinidad Y en la santísima Trinidad veremos Lo que Dios quiera Que veamos en la santísima Trinidad Como la Virgen Nos vea cada uno De nosotros En la santísima Trinidad Y no hay más Foco que ese Entonces la santa Es consciente De que al final Esto es el cielo Y empieza así La gracia En su alma Tiene digamos así Otro cielo En definitiva Está enlazando Con el Con el La base El punto de partida De su sistema Doctrinal espiritual Que se funda Todo entero En la inhabitación Trinitaria O sea Los primeros capítulos Del camino de perfección Y de las moradas Son estos Entended que no estáis Huecas por dentro Que hay otra cosa Sin comparación Mucho más grande Dentro de nosotras Que lo que vemos Por de fuera Ella tiene una formación Teológica Muy interesante A ella le han dicho Algunos medioletrados Espantadizos Que le hacían mucho daño Que Dios no estaba presente Más que en el alma En gracia Y ella comprende Por su experiencia De oración Por una ilustración Divina Por ciencia infusa Que de eso nada Que Dios está presente Por esencia Presencia y potencia Y no se lo dice nadie Y lo consulta Un teólogo dominico Que parece ser Que era el confesor De su padre Que le ayudó mucho A ella Fray Vicente Barrón Y se lo confirma así Ahora ella comprende Que mucho más allá Y de un orden Cualitativamente diverso A la presencia De inmensidad Es la presencia De visión A la que se Lo más que se asemeja En esta tierra Y que en esencia Es la misma Que solo difiere en grado Es la presencia De inhabitación Y este es el núcleo De su sistema Y la presencia De inhabitación Trinitaria Que San Pablo Apropia Apropia impropiamente Pero apropia Al Espíritu Santo Pero todas las obras Las sabían Estos ya son cuestiones Teológicas Que quizás no hacen Tanto al caso Pero si todas las obras Adestras Son comunes a las tres personas Entonces la inhabitación Es trinitaria Bien está No sabéis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y del Padre y del Hijo Bien Entonces ella Consciente de eso En realidad ha estado Toda su vida Arañando eso Ha estado profundizando En eso Pero hasta que no llega A esa pasividad enamorada En que es Dios El que se lo ilumina Pues ha estado Con la humanidad de Cristo Con su sentido eclesial Con la Virgen Y con la Trinidad Pero con la Trinidad Por fe Que es como nos movemos Los pobrecitos Que no estamos en eso Y llega un punto En que dice Ya no es por fe Ahora es Si podemos decir Por vista Porque sabe que tampoco Es por visión facial Pero tampoco es por fe Ahí hay una cosa Intermedia Que es la mística La experiencia mística Y Repito y termino Cuyo núcleo Es esto La experiencia trinitaria Que Es lógico Que se dé Dentro de una privación De los sentidos Y potencias Pero eso es El fogonazo Después viene Él Siente en sí Esta divina compañía Y eso ya es Inéxtasis Eso ya es una experiencia Dulcemente sentida Es el perfume Que queda Que bien lo estamos pasando Hablando de estas cosas Me surgen unas preguntas Enganchando con una Con una atribución Yo no sé si es de Santa Teresa De que Dios ronda entre los cucheros Quisiera ver Cómo se adapta eso A la realidad Que vivimos nosotros hoy Porque Igual andamos buscando No sé Los caminos de unión Con el Señor Y la cuestión Viene más por Cómo vivir la mística Hoy Cómo Articular La unión La búsqueda De la unión Con el Señor En plenitud Desde los cucheros O sea Desde el ordenador Desde el laboratorio Desde la parroquia Desde La sala de De clases Del día a día Entonces yo creo que Claro Tanta altura Mística Al final Uno Yo lo siento así Uno se siente muy pequeño Entonces Cómo articular Hoy Si se puede Hacer la La apreciación Nuestra búsqueda De unión Con el Señor Pero desde el hacer Desde el hacer Cotidiano No sé si se puede Hacer como una Una vinculación Entre la mística De ella Y la mística La mística La que deberíamos Tender nosotros Hoy Pero desde La realidad Es que vivimos En nuestros días Yo ayer citaba Allí en la Valmesiana Un soneto De Gabriel y Galán Del cual me gusta Mucho una expresión Soneto a Santa Teresa Que dice Mujer de inteligencia Peregrina Y corazón sublime De cristiana Fue más divina Cuanto más humana Y más humana Cuanto más divina Este equilibrio En Santa Teresa Es extraordinariamente Aleccionador Es la Santa Andariega Y es una mujer Que impuso La iglesia No impuso la iglesia El Señor Le inspiró Y ella Propuso a quienes quiso Una clausura Muy estrecha Y un retiro del mundo Muy visible Muy expresivo Muy notorio Como cauce Para la contemplación Pero En el cual ella estuvo Poco Porque salía Y no paraba Vamos a ver Yo soy ahora Vicario para las claustrales En la diócesis de Corba Y digo siempre así Las claustrales Y les digo a ellas Cuando voy Me pone de muy mal humor Que se les llame a ustedes Las contemplativas Yo no soy vicario Para la vida contemplativa Yo soy vicario Promonialibus Para las monjas Para las claustrales Porque si decimos Las monjas contemplativas Los demás somos los activos O sea Somos la clase de tropa Y que nos toca Rezar el rosario Y coger el punto de meditación Y dedicarle un cuarto de hora Y luego a los pucheros Entonces somos los activos Y ellas son las contemplativas Ojalá todas ellas Fueran contemplativas Pero La cuestión es la siguiente Ellas son claustrales Lo específico De su misión eclesial Es la claustralidad No el bolso Y al corte inglés No Lo específico Es el estar encerradas Entonces Ese encerramiento Favorece más La contemplación En principio Por eso La santa Se lo Se lo Estructura así Y rejas Y velos Y oscuridad Y ocultamiento Del mundo Y todo eso En principio Hay una mayor facilidad Si se da un mentis Al mundo Para Y sumergirse en Dios Pero ese mentis Lo tiene que dar Aquel a quien Dios Se lo pida Y los demás Tenemos que estar En lo que estamos Pero La santa madre Dice una cosa En esa frase Que usted ha empezado citando Perdón Cercenada Como casi todas las frases Que se citan De Santa Teresa Claro Usted ha dicho Entre los pucheros Anda el Señor Es verdad Porque Lo mayor Incluye lo menor Pero ha hecho Una sinécto Y ha tomado La parte Por el todo Entonces Lo que dice la santa Es Entender Que si es en la cocina Entre los pucheros Anda el Señor O sea En la cocina Le podéis buscar Y le encontraréis Cuando estéis en la cocina Pero luego tenéis que estar En el coro Cuando estéis en el coro Porque eso sería Un sofisma Decir Bueno Como está el Señor En los pucheros Todo trabajo Y todo compromiso social Y toda inmersión En las realidades Del mundo Ya es contemplación Tan peligroso es eso Como lo otro Solo se puede hallar Al Señor En el coro Voy a contar una cosa Es que esto se está Me parece grabando Pero voy a decirlo Lo más relativamente No, no No me importa Voy a decir una cosa Bueno Voy a dejar a un lado Mi opinión Voy a referirme Al hecho El decreto del concilio Sobre la vida religiosa Perfecte caritatis Dispuso Que desaparecieran Las clases de hermanas En los conventos De manera que no hay Lo que antes se llamaba Legas O conversas O hermanas de velo blanco Se decía Con una expresión Más suave Que eran las de cocina Bien Yo siempre digo lo siguiente Las hermanas de cocina Que no iban al coro Porque lo tenían que rezar Por padre nuestro Porque no sabían latín Y algunas ni leer En fin Pues estaban para la cocina No es que las otras No trabajasen Ni mucho menos Trabajaban todas Pero estas se ocupaban De la cocina Yo conozco todavía muchas Que tienen 80 años Y que el concilio No fue hace tanto Y eran hermanas de cocina Y he tenido como sacerdote Que escuchara muchas de estas Bueno Yo soy consciente De haber Conocido Por esas confidencias espirituales Sin que ellas Fueran Conscientes De lo que estaban diciendo Ni de lo que les había pasado Experiencias místicas Mucho más notables De esas hermanas En la cocina Que de las otras En el coro Pero es que su sitio Era la cocina Claro Su sitio Era la cocina Y era también el coro Cuando lo era Quiero decir Hay una cosa En Santa Teresa Que es Muy 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 Yo diría Onnipresente En sus escritos En su vida En su comportamiento Que es El realismo espiritual Cuando ella llega A la séptima morada Dice a sus monjas No hagáis Torres Sin fundamento O sea Dice Creo que se da La mano Con lo que Usted está planteando Algunas veces Nos pone el demonio Deseos grandes Porque no echemos mano De lo que tenemos A mano Para servir a nuestro Señor En cosas posibles Y quedemos contentas Con haber deseado Las imposibles Dejado que en la oración Ayudaréis mucho No queráis aprovechar A todo el mundo Sino a las que están En vuestra compañía Y así será mayor la obra En fin Esto extiende ella Al razonamiento Quiere decir Es una mística En lo cotidiano Y es una mujer Que sabe que todo Tiene que convertirse En encuentro con el Señor Y que uno de los cauces Más privilegiados Para esto No es principalmente Los pucheros y el trabajo Si no es la fraternidad El sacramento De las hermanas Esto es incontestable En Santa Teresa Pero esto no puede Convertirse en un sofisma Para decir Era una mujer Que como todo lo convierte En oración No Es una mujer Que en la vida Dice A los seglares A los seglares Mucho es Que os sufra Nuestro Señor Que estéis dos horas Cada día con Él O sea Que no suframos Nosotros las dos horas De oración Sino que nos las aguante El Señor Porque sabe Sabe Que sin un tiempo Abundante De oración No es posible La mística Como tampoco lo sería Haciendo abstracción De nuestras obligaciones Y espiritualizándolo todo O sea Hay un equilibrio Muy, muy, muy Y esto se ve en su vida Hay que leer Pues Las fundaciones En las fundaciones Está esto Puesto en solfa Lo que es la mística De una mujer Negociadora Y baratona Que dice ella Que está Y que está Convirtiendo Todas las gestiones Que tiene que hacer En ocasión De encuentro con Dios Pero planteaba Una segunda cosa Me parece No me acuerdo Pues era prácticamente eso ¿No? Sí, sí, sí Sí Hacemos pausa Ya se ha pasado La proporción Del tiempo De hacerlo Es lo que están Mascullando ahí Si eso veo Esto es como Cuando va andando uno Yo he hecho Las siete iglesias En Roma Tres o cuatro veces Son 25 kilómetros Y como te pares Viene el reventón Paramos cinco minutos Sí, yo pararía eso Pararía poco Porque si no Después ya Se nos hace La hora de acabar Y tal vez tenemos Otro seminario Por lo cual Sí, también quizás Es bueno que en frío Y no así En el fragor Del coloquio Imparable Piensen si tienen No ya cuestión Sino alguna curiosidad También Biográfica histórica El contexto histórico Los influjos Cosas que Que también convienen Que sean más Transversales Pero a lo mejor Conviene tocar No lo sé Pues hagamos la coxa Cinco minutos Muy bien Siete Igual Yo le quería hacer Una consulta Respecto a lo último Que había Bueno Lo último Pero lo escuché Pero exactamente Anterior El tema de la experiencia De la experiencia De la experiencia Que Bueno yo No soy experiente En esos temas Pero recuerdo Que también Se ha animado A En algunos De sus escritos Dice Por su piel De los padres Por su piel Están no estés de acuerdo Pero Usted ha hablado De una especie De superación De la fe De la experiencia Y claro Yo Mi pregunta Apunta Tal vez Yo quiero preguntar Dos cosas A la misma tiempo Y tal vez No sé si Recientarlas Bien Mi pregunta Tal vez La formule En dos partes Para que se entienda Las dos cosas Que quiero señalar En primer lugar La experiencia Mística En este sentido Tan profundo Y primitaria Y demás Claro En San Luis Santo Tomás Cuando habla De la De la De la interacción Distingue Esto es algo Que yo creo Que trata mucho La secocanal Trata de dos vertientes La vertiente objetiva Y la vertiente subjetiva De la interacción Porque en toda Tu interacción Se entiende algo Y simultáneamente Uno entiende Que entiende O experimenta La clínica Así La chica Se interviene ¿No? Entonces Esta percepción De la propia Acción Es experiencia Lo otro es Visión Si queremos decir Que así Interección ¿No? Entonces Mi pregunta es Para Santa Teresa Como usted decía Siempre se cuida De decir Que en realidad Es por cierta Representación No es la visión Beatífica Y por lo tanto No hay una visión Facial De la eternidad Desnuda Sino que En el fondo Se representa Por semejanzas Imaginarias O intelectuales ¿No? Eso es lo que yo entiendo Por lo cual Estrictamente Hablando Desde el punto De vista objetivo No hay superación De la fe Estrictamente O sea La fe Es una virtud Que tiene por objeto A Dios Y a Dios El Dios Sinitario De verdad Mientras que Estas semejanzas No es Dios Desnudo ¿No? Entonces Me pregunto Por esto Yendo a esto De estas dos partes La experiencia Mística Consiste más En la experiencia Subjetiva De la presencia De Dios O en esta Capación objetiva De la visión Imaginaria De la visión Intelectual Esto por un lado Y por otro lado ¿Se puede hablar Realmente De superación De la fe En la medida En que no hay Visión Artística O esto En el fondo Es como una Máxima elevación De la fe Gracias a los dones De Espíritu Santo Y a la acción De estos dones Por los dones De Espíritu Santo En la vida De la De la De la Bien Yo creo Que este nivel Que estamos Exponiendo ahora El problema Es que nosotros Estamos al revés Que los que estamos Mal somos nosotros O sea Los que están En el auténtico nivel Son los místicos Pero no porque Estén sobre las nubes Sino porque están En la verdad En la verdad Esa es otra De las frases De la santa Que se cita A medias Y cuando se dice Una barbaridad O una inmodestia O una cosa Se justifica La humildad Es la verdad Por lo tanto Te aguantas Pero claro Vuelvo a Machado Como antes Tu verdad No La verdad Y ven conmigo A buscarla La tuya Guárdatela Entonces Es la ausencia De todo subjetivismo Y la santa Dice La séptima morada Me parece Que es la séptima Estando yo Considerando Por qué Su majestad Es tan amigo De esta virtud De la humildad Puso Se me delante A mi parecer Sin considerarlo O sea Es una Moción de primera Expedia Es una iluminación Que porque La humildad Es andar En verdad Que porque Siendo él La suma Verdad La humildad Es andar En verdad Y lo es muy grande Entender que no tenemos Cosa buena De nosotros Sino la miseria Y ser nada Esta es la verdad En la que viven Los místicos La de Catalina De Siena Yo soy el que soy Tú eres la que no eres Entonces nosotros Vamos al revés El derecho Es lo que dice Respondiendo creo Un poco a su pregunta Doble pero En sustancia Viene a coincidir El planteamiento Vivir al derecho Es lo que dice En una encíclica Bastante desconocida Porque en esto Somos muy noveleros Parece que no hay más Encíclica que la última Siempre Y aquí tenemos Un magisterio de doctrina De siglo y medio De encíclicas potentísimas León XIII reinó Veinticinco años Escribió más de Cien encíclicas Solo doce Sobre el rosario Pero eran encíclicas Claro De media docena De páginas Se leían en un cuartito De hora en un taxi Y eso es una encíclica Una cartita Bueno pues Entonces León XIII tiene una encíclica Divino Un ilud munus Aquel divino don Que es sobre el Espíritu Santo Y la inhabitación Entonces en esa encíclica Expone Una doctrina Muy iluminadora Es una verdad de fe Y que no se considera Antes lo he aludido Tangencialmente Que nuestra experiencia De Dios en fe Difiere de la que De la que tendremos En la visión Solo en grado Pero no en esencia En esencia Ya es la misma Entonces ahí hay una Hay una Errónea comprensión De las cosas Que es como nuestra Relación con Dios Ahora es un poco De mentirijillas Es teatralizante Y luego ya será La de verdad No Hay una Sigo con Ejemplos Que ilustran Al cristiano lector Que decían Los autores clásicos Hay una Respuesta Breve Sencillísima De otra hija Preclara De Santa Teresa Francesa también La Beata Isabel De la Trinidad Que ilumina Esta cuestión Cuando entran En el convento Le ponen En la celda Se encuentra Un papel Un cuestionario Diríamos un texto Hay que hacer un texto Bueno pues Tienen las preguntas Pues propias De monjas La mayoría Como le gustaría morirse Cual es su santo preferido Todas esas cosas Pero Encuentra una pregunta Que dice así Desea mucho Vuestra caridad El cielo Y ella responde Veintiún años Sin ningún estudio Teológico Ni nada Una pianista Excelente Pero de los demás Estudios nada Y ella responde Bueno Por lo que respecta A la visión Beatífica Por lo demás No tengo demasiada Impaciencia Porque ya lo tengo En esta tierra Porque el cielo Es Dios Y Dios Está en mi alma Ese es el razonamiento Teológico Esto le da Quince rayas A un teólogo Claro Yo El cielo Lo deseo Pero ya lo tengo Me falta el remate Hombre Estaría bueno Si lo queremos Ya llegar al postre Como no vamos a querer Pero un poco es esto Ahí Es subjetivo Es subjetivo Es subjetivo Percibido subjetivamente Y por lo tanto Con los condicionantes Caracteriales Imaginativos Porque también No quiero Introducirme Por esos derroteros Pero no todo 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 En la experiencia Mística Puesto que es subjetiva Y puesto que está debajo De la concupiscencia Del sujeto No todo 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 Viene directamente De Dios Hay Elementos adyacentes Que la revelación Es auténtica Pero a lo mejor Se hace una profecía Que no se cumple Porque hay un ingrediente También de la persona Subjetivo O sea Esto no es la Sagrada Escritura La Sagrada Escritura Es ir de ahí para abajo Todo lo demás Aunque es verdad Que San Pedro de Alcántara El gran mentor De la obra fundacional De Santa Teresa Y maestro espiritual Al suyo Al principio Cuando ya no se entiende Y como era un hombre De muy pocas palabras No parecía extremeño Pues Le dice Andad bien hija Y Seguid por ahí Que bien vais Todos somos de una librea Le dice Que es decirle Todos llevamos el mismo vestido O sea Nos llevamos lo que estamos de lejos Las tentaciones La experiencia espiritual Bien vais Que todos somos de una librea Entonces San Pedro de Alcántara Es el mentor De su De su Fundación Y escribe sobre ella Al obispo de Ávila Cuando le recomienda El conventito de San José Que no quiere admitir Bajo su jurisdicción Porque ya está harto De conventos pobres Es en la ciudad Y hay más monjas Que gente Para dar limosnas Y entonces San Pedro de Alcántara Con su santidad Le convence a don Álvaro De Mendoza Y le escribe una carta Muy bonita Y le dice Después de la sagrada escritura No he conocido Nada más verdadero Que el espíritu De esta mujer Ser de Dios Ese es el dictamen De San Pedro de Alcántara Y el dictamen De Domingo Báñez Del padre Báñez A la censura Del libro de la vida Es esta mujer No es engañadora Aunque en algo Se pueda engañar Ella desea siempre Decir la verdad Pero claro La verdad suma La verdad por esencia Es Dios Nosotros Todas nuestras obras Están manchadas Y algo de personalismo Hay siempre Y la experiencia mística Al fin Es una experiencia Subjetiva Por parte del sujeto Agente Es la verdad Pero luego se recibe Subjetivamente En este sentido Claro Por eso Hacer de las De las mariofanías De apariciones De la Virgen De revelación Aunque sean muy aprobadas Hacer unas segundas A la escritura Infalible Y eso también Es un poco infantil A nivel de fe Podemos alimentar Muchísimo nuestra piedad Y puede servirnos Pero Al fin Es nuestra subjetividad Pecadora La que recibe eso Y en el caso De la santa Pues Todo es resplandeciente Pero ella On nis quo rechipitur Al modo un rechipienti rechipitur Ya está dicho Ahora se ha Aminorado el motor ¿O qué? Con la parada Tengo alguna otra cosa De preguntar Primero le pregunto yo Y después a ver si otro más Edith Stein Sí Aquí está la verdad Concluye Edith Cuando conoce a Teresa Aquí está la verdad Pero ella tiene un escrito breve Que llama Santa Teresa Y la filosofía moderna Sí El castillo Pobre 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 Ese comentario Al castillo de Edith No le pega a Edith Pobre Sí Yo lo veo Ya se lo he dicho Ya se lo he dicho No le pega a la altura de Edith Eso yo creo Si no recuerdo mal Yo debo decir Que no he profundizado Mucho a esta mujer Pero si no recuerdo mal Eso lo hace ella Como un encargo De su madre priora Y entonces Pues hace lo que puede En cuatro ratos perdidos Y hace un comentario Muy elemental Al castillo Yo para hacer este mío Le he acudido a ella Bien Todo lo que sea esto Pero no creo Que aporta mucho Quizás es mi percepción Que no sabe recibir más Volvemos a lo de antes Pero No veo Así como Edith Tiene obras monumentales La ciencia de la cruz Que comenta A San Juan de la cruz Y todo Eso del castillo Primero es muy breve Es una obrita Es un opusculito Y luego no veo Grandes aportaciones Incluso En las terceras moradas Cuando ella Explica Los llamamientos divinos Que recibe el alma Es parcial No remata La Eso por vía de ejemplo Pues lo podemos tocar Ya que me lo ha preguntado Porque es que lo tengo aquí Pero no remata Lo que la santa Dice Sobre los llamamientos divinos O en las He dicho Las Las Terceras Acaso sean las segundas No recuerdo en este momento Pero el tema En los inicios En los inicios De la vida espiritual Perdón Son las segundas moradas De la obediencia De la obediencia A los llamamientos divinos Pues entonces Edith Dice Por ejemplo Que a diferencia De la primera morada La segunda Se caracteriza Porque aquí el alma Ya percibe Ciertas llamadas de Dios No se trata De voces interiores Que se hagan sentir En el alma misma Sino de reclamos Que le vienen de fuera Y que ella percibe Como un mensaje de Dios Como un sermón Pasajes de un libro Etcétera Etcétera Eso es parcializar A Santa Teresa Porque Santa Teresa Dice que efectivamente Los llamamientos De segundas moradas Son muy incipientes Son factores externos Son causas extrínsecas Sermones Y después de haber enumerado Todo eso Santa Teresa añade Palabras que oyen A gente buena Sermones Lo que leen en buenos libros Enfermedades Trabajos Y también Con una verdad Que esto es muy consolador De Santa Teresa Para los principiantes Y los que están aprendiendo A hacer oración Los que empiezan A llevar vida a vida Es enormemente Esponjante Como todo lo de la Santa Y también Con una verdad Que enseña En aquellos ratos Que estamos en oración Sea cuan flojamente Quisierdes O sea No hace falta Que sea una oración Fervorosa Sin distraciones Ya estar Como decía San Juan XXIII El rosario El peor rosario De todos Es el que no se reza Pues la peor oración Es la que no se hace Si se hace Pues sea cuan flojamente Quisierdes Por ejemplo En ese punto concreto A mí me llamó la atención Que Edith Obvia Esos llamamientos internos Y en la segunda morada Lo reduce todo 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 A lo externo Bueno De esas cosas Observe algunas En ese comentario Y por eso No A mí personalmente Me atrevo a decirlo Con una osadía Un poco irreverente Pero Volvemos a lo de antes No todo Lo subjetivo De los santos Tiene que gustarnos Necesariamente Y entonces Pues ese comentario Hay comentarios A las moradas Hay muchísimos Y Muchos muy buenos Pero Los que son buenos Caen En excesivos Tecnicismos En cuestiones De escuela Elevan demasiado El tono Quizá uno de los mejores Pese al del padre María Eugenio Del niño Jesús Quiero ver a Dios Pero no es un comentario Como tal Sino es una presentación De toda la doctrina Espiritual del Cármelo Iluminando las moradas Con San Juan de la Cruz Y Santa Teresita Pero El de Erick Para mí Es prescindible Vale Voy a Como en Valencia Voy a Arojar Tres petardos El primero Me quedó La inquietud De una pregunta Que hice antes Y La respuesta Estuvo Pero Creo que Tal vez yo no me explique bien Que educado Es usted Es la pedagogía Divina Para conducir A los seres cristianos A la unión Divina Santa Teresa Se dirige A las monjas Del claustro Para un tipo De mujeres Que están allí Y que necesitan Unas pautas Para caminar En la vida espiritual Pero Y el resto De los cristianos Y el resto De los creyentes Que camino Siguen Los fieles cristianos Para la santidad Porque hay santos También fuera De los conventos Y por ahí Va la pregunta ¿Cómo hacer Comprensible Que también Una persona Que esté fuera Del convento Hombre o mujer Puede también Caminar hacia la santidad Hacia la unión Con Dios Esa es una pregunta La segunda Dado que San Juan y Santa Teresa Están muy Muy relacionados Con la Poesía Con la literatura A mí me gustaría Saber Si Si has Explorado Un poco También el Influjo De la De la De la De la Mística En la literatura Hispana De estos Grandes santos Y por último Si puede Haber Algún tipo De De Símilito Entre la Mística Cristiana Vamos a decir Teresiana Por el contexto Con otras Místicas No cristianas Bien Entonces Aquí hay Cuatro Cuestiones A ver Si las Desgranamos Breve Y claramente La Santa Madre Se dirige Mayoritariamente A sus Hijas Pero no Exclusivamente El libro De la Vida Por ejemplo No lo dirige A sus Hijas Lo dirige A Fray García De Toledo Que es un Personaje Interesantísimo Que es Un dominico Que le manda Escribir La vida En Toledo El descubrimiento El redescubrimiento Que ella hace De él No lo voy a contar Porque se nos iría Otro rato Está en el libro De la vida Muy simpático Y entonces Se dirige a él Como todavía Ella es muy Principiante En las cuestiones Eclesiásticas Le dice De vuestra Merced Luego ya Le habría Llamado De vuestra Paternidad O reverencia Y al dirigirse A él A veces Se amplía El círculo Y se dirige En general A los eclesiásticos Y nos da Buenos pildorazos En el libro De la vida En el camino De perfección Se dirige A sus hijas Exclusiva Y explícitamente Pero a veces También flexibiliza Los receptores Y a veces También se dirige A la iglesia A los eclesiásticos Y en el libro De las moradas Se dirige Siempre Explícitamente A sus monjas Pero Primum In intensione Ultimum In execucione En realidad Es un libro Que le manda Escribir El padre Gracián Y el padre Y el doctor Alonso Velázquez En Toledo Y ella es consciente De estar escribiendo Un tratado De vida espiritual Que no se va A circunscribir A sus hijas O sea Dicho esto Hay que señalar Que ella Ella es abanderada Del llamamiento Universal De todo cristiano De todo bautizado A la contemplación Infusa Pero mucho cuidado Esto hay que matizarlo Porque aquí también Hay una comprensión Equivocada De las cosas No todas las almas Están llamadas A la séptima morada Todas están llamadas A la quinta De la quinta en adelante Esto pertenece A los arcanos De Dios Lo que importa Es llenar La voluntad Antecedente De Dios Cada uno No hacerle resignarse A su voluntad Consiguiente Que es lo que sucede En la mayoría De los casos Por desgracia Pero nuestro llamamiento Es a la santidad La santidad Es la unión De nuestra voluntad Con la de Dios Y eso se produce En la quinta morada Y eso es Asequible Asequible a todos Y es posible Para todos Entonces Ahí hay dos temas Que recapitulo brevemente La santa En su intención Se dirige a todos En su pensamiento Está firmemente Persuadida De que la quinta morada O sea La de la unión con Dios Es patrimonio universal Pero los que nos acerquemos A la santa Nos debemos engolosinar Con su doctrina Hambrear las cosas de Dios Ambicionar los carismas mejores Pero no partir Del apriorismo De que hemos de llegar Al matrimonio espiritual Y a la séptima morada Porque ni todos Los santos canonizados Ni quizá la mayoría Han llegado A la séptima morada Segunda cuestión No sé si la primera Queda respondida Pero en fin Las voy respondiendo todas Y al final Volvemos a puntualizar Si hace falta Lo del influjo De la mística De Santa Teresa En la literatura hispana Pues es que había que hacer No un seminario Un curso Es que entonces Ahí había que Pero No me ha preguntado Tanto lo de Santa Teresa Sino lo de la mística Yo me voy a circunscribir A un detalle Que también es interesante notar La santa Ya en vida Pasa como San Juan de Ávila San Juan de Ávila Las cartas de él Se editan en vida La santa madre Desea que El camino de perfección Ya se edite en vida Se muere ella antes Y entonces Su gran amigo Que había empezado Siendo amigo como sacerote Y después Es conservado Obispo de Ébora Don Teutonio de Braganza Edita el camino de perfección En 1583 Al año de morir la santa Y en 1588 A los seis años De morir ella Nada menos que Fray Luis de León Con la ayuda inestimable De la que llamaba la santa La capitana de las prioras Que era otra extremeña De Plasencia La madre Ana de Jesús Lo vera Editan las obras En la edición Príncipe de las obras De la santa madre Cuya dedicatoria Hecha por Fray Luis de León A la madre Ana de Jesús Y sus monjas Del convento de Madrid Es un monumento literario Y un resumen De la espiritualidad De la santa Pero antes de la dedicatoria Está la censura Está la censura De Fray Luis de León Que tiene una página Y en la cual dice He leído los libros De la madre Teresa De Jesús Que son de muy sana Y católica doctrina Porque enseñan Cuán posible es al hombre Tener estrecha amistad Con Dios Y los pasos Que ha de dar Para subir a este bien Y los obstáculos Que puede encontrar En este camino Y esto dicho Con palabras tan vivas Y con tanta dulzura Y suavidad Que será imposible Al que es espiritual No desear serlo más Y al que no lo es No admirar Las grandezas de Dios Que tan dulce Y estrechamente Trata con el hombre O sea Es ya una canonización De la doctrina De Santa Teresa En 1588 Hecha por un profesor De Salamanca Del predicamento Que era Fray Luis de León En 1614 O sea 26 años O en fin De lo que va Del 82 al 14 Son 34 años O 36 O menos de 30 No me salen ahora las cuentas 18 Y 14 32 años ¿No? Pues a los 32 años De morir la santa Es beatificada Un caso inusitado Inusitado Y es Al beatificarla Es beatificada su doctrina O sea Son libros muy complicados Son libros donde trata Cuestiones de la mística Muy altas Muy Sutiles Y que sin embargo Pasan todas las censuras Tratándose de visiones De revelaciones Y estamos en el ámbito De los alumbrados De Llerena De la Inquisición De Sor Magdalena De la Cruz Y toda esa Toda esa aristocracia Y entonces Y entonces Sin embargo Santa Teresa Es propuesta Como ejemplo 32 años Y a los 40 En 1622 Sí El 12 de marzo De 1622 39 años y medio Ni 40 siquiera De su muerte Es canonizada Es algo fulgurante Canonizada Como sabemos bien Con los otros cuatro La primera canonización Múltiple y grandiosa Que hace en Roma Gregorio XV Que reinó dos años Pero le dio tiempo Con que hubiera hecho esto Suficiente Y entonces Canoniza En un mismo pack Como se dice ahora A San Isidro Labrador San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Santa Teresa de Jesús Y San Felipe Neri Y los italianos Que son fantásticos Decían Il Papa Canonizzato Cuatro españoli E un santo Entonces Esto A los 40 años De la muerte De Santa Teresa Y enseguida Ya no es Santa Teresa Es siempre La Santa Madre La doctora mística La seráfica doctora Sin ser doctora Sin ser doctora Y es adornada Con la virreta Y es puesta La paloma En su hombro Y la pluma O sea Es la maestra Y en la basílica De San Pedro En el nicho Que está a la entrada El nicho Que ocupan Todos los grandes fundadores Porque Santa Teresa No es reformadora Es fundadora Empieza como fundadora De un convento Continúa como reformadora De la orden Pero termina como fundadora De una orden nueva Y entonces Enfrente está San Pedro de Alcántara Que también es considerado Fundador De la descalceza Franciscana La reforma alcantarina Allí a la izquierda Y a la derecha Cada uno sobre las Pilas formidables De agua bendita Del Bernini Con los angelotes Aquellos Y Santa Teresa Una estatua preciosa De 1754 De Filipo de Lavalle En cuyo pedestal Se lee Spiritualium Mater Lo que no se dice De ningún otro santo Ni santa Madre de los espirituales O sea no es Escalciator Un carmelitar Un mater Como podría ser Es lo que es Madre de los carmelitas De escaldo No, no Madre de los espirituales Y esto no hay otro Maestro espiritual Entonces La influencia Es soberana En toda la mística Y la espiritualidad Posterior Llega al siglo XX La iglesia Empieza a modernizarse Un poco Y comprende Que ya está bien Que el título de doctora Sea un título Honorífico Y bueno Adjudicado Así Sin más Y entonces La universidad De Salamanca Ya la declara Doctora honoris causa Le impone La virreta La reina regente Doña María Cristina Me parece que era La de La de Alfonso XII Doña Virtudes Que le decían Bueno Era canonesa De las Agustinas De no sé qué cosa De Austria Y bueno Total Que entonces Santa Teresa Doctora, doctora, doctora Y se forma Un movimiento En la iglesia Para Sobre todo en España Claro Para reivindicar Ya su doctorado Concedido Por la iglesia Pio XI Que era un hombre De un carácter Vehementísimo Pues toma Cierto interés Y hace Que se ponga En marcha Una comisión Para estudiar Este tema Que es lo mejor Que se puede hacer Cuando algo No debe salir Crear una comisión Si usted quiere Que algo Salga adelante Tiene que crear Una comisión De número Impar Inferior a tres Bueno Pues entonces Se forma Aquella comisión Aquella comisión Estudia Tal Grandes personalidades Avalan la petición Y se presenta Ya formalmente Al Santo Padre Y el Santo Padre Vuelve a consultar Sus consejos Y tal Y se le dice Hay todas las razones Para que Santa Teresa Sea declarada Doctor Que es lo que se decía Doctor Incluso cuando se le concedió Hasta hace poco Se ha estado diciendo Doctor de la iglesia Ahora ya decimos Doctora Pues todas las razones Para que sea Doctor eclesia Pero En fin Exponían Todo en favor Sed Obstat sexus No puede ser doctora Por ser mujer Esto es un argumento Fantástico Apodístico Incontestable Entonces En los años 20 Se queda la cosa Y ya en el año 1970 La primera mujer doctora De la iglesia El 27 de septiembre Luego se equilibra un poco La balanza Para Sin que la cosa Suavidad Y a la semana El 4 de octubre Santa Catalina de Siena Y ahora ya tenemos Dos más Pero Bueno pues Este influjo Es imparable En esto No ha habido San Francisco de Sales Respira Santa Teresa El tratado del amor de Dios De San Francisco de Sales San Ligorio Respira Santa Teresa Y bueno No digamos Los autores del 19 Aquí tienen Barcelona Barcelona es quizá el sitio Donde más se ha propagado Santa Teresa Del mundo Porque no ha habido Un hombre tan Enteresianado Como San Enrique de Oso Carmelitas incluidos Pero Santa Teresa O sea Barcelona Ahí está el monumento De las Tresianas Las Moradas De Gaudí En fin tantas cosas Porque Santa Teresa Es la Santa de la Raza Y Barcelona entonces Formaba parte de la Raza Bien Pues Hecho este apunte Hecho este apunte Prosigamos Así como la Es que a estas horas Ya es mucho tiempo hablando Y el filtro El filtro ya se va Un poquito sutil Bueno Entonces Así como el influjo De Santa Teresa Es Sencillamente Rotundo El de San Juan de la Cruz Es timidísimo Timidísimo Incluso dentro De su misma orden Porque San Juan de la Cruz Es Canonizado En 1726 Tarda mucho más Es declarado Doctor de la Iglesia En 1926 O sea Un doctor moderno Digamos así Y es Eso del cántico espiritual Todo lo que fuera comentario Al cantar de los cantares No se le tenía Mucha devoción Porque tenía Implicaciones escabrosas Y toda esa interpretación Del amor esponsal Por parte de San Juan de la Cruz Entonces el influjo De San Juan de la Cruz Es mucho menor Empieza En el siglo XIX Y sobre todo Ya en el XX Bueno Esa es la segunda cuestión En la que me he extendido Con datos históricos Porque me parece que estaba ofreciendo pocos Y todo es necesario Y la tercera Es que usted decía Las similitudes De estos métodos De oración Teresianos De la espiritualidad carmelitana Con los métodos Digamos No sé si le he entendido bien De otras religiones O de Bueno Claro Todo lo que sea Un sentido de la trascendencia Y una atención a lo interior Y al alma Hay muchísimos puntos De confluencia Aunque solo fuera A nivel psicológico A nivel teológico Hay que tener mucho cuidado Porque claro La El riesgo La derivación Es un panteísmo O una O una Polivalencia Religiosa Que Que despoja De la personalidad cristiana La oración cristiana Hay un documento Sobre esto Muy interesante De Ratzinger Del año 91 92 Si no recuerdo mal Emanado De la congregación Para la doctrina De la fe Sobre algunos aspectos De la oración En lo que Entonces Estaba muy en boga Y no ha dejado de estarlo En ciertos sectores De la iglesia Hasta hoy Que creen que Con practicar el yoga Y el nirvana Ponen una pica en Flandes Y entonces Claro Nos despojamos De la humanidad De Cristo Que es lo que Santa Teresa Estuvo a punto De perderla Este es el tema Confluencias Repito Las hay psicológicas Y las hay En todo lo que es El despliegue De la interioridad Pero luego Los cauces Por los que se conduzcan Dejarán de ser cristianos Si los Puntos de contacto Se desvían más Hacia esas formas Orientales O que ponen La Ponen mucho acento Pues en todo lo que es Relajación corporal De todas esas cosas Santa Teresa no habla Sencillamente No enseña a sus monjas Entrar y ahora Sentir un pie Sentir una mano Poner la cabeza Pensar que estáis vacías Por dentro Al contrario Al contrario Esos métodos de oración Vaciantes Muchos de ellos Están los antípodos De Santa Teresa Porque ella lo que repite Es esto No estáis huecas Por dentro O sea Es una Es una conciencia De habitación Y esa habitación Es personal No es abstracta Bueno Bien No sé Si he Contestado a todo O volvemos a empezar No sé No sé A usted Es una muy breve Para acabar Qué bien Usted ya pone Entonces Necesitamos a las mujeres Y dicen que son las que nos lían Y viene usted a concluir Qué bien Además Es un poco atrevida Lo que voy a decir Entonces A ver Vamos a ver Porque Te voy a pedir un poco Que haga como un salto ¿No? Que haga una incidencia Como es la psicología Y a ver si la consigo Comunar Yo ahí un perdón Me muevo muy mal Tengo creo Bastante Bisestimativa O cogitativa Pero en la psicología Me muevo regular Yo me muevo así En regular En la psicología Entonces Estamos así Igual No va a costar Formular Entonces voy a incitar Que Hay un En Gran parte De todo este proyecto Hay Por lo que no se lo conoce Que Viene mucho Por toda la formación Que tenemos Pero también hay algunos Escritores Dentro del campo Más de la psiquiatría Psicología Que han empezado A hacer alusión A la necesidad De volver A señalar La gracia Como Fuente De transformación De la vida De la vida De la persona Entonces hay Hay un psiquiatra Católico Que es Alex Que hay un momento En su obra Que hace una alusión Que yo creo Que la hace casi Con un trició Dice que La única persona Que está libre De los nervios Es el santo Pero No explica mucho más Se queda ahí Lo hace Bueno Hace Lo que más tiene Que se pueden dar Muchas más Explicaciones Yo le quería Ir a preguntar O si pudiera Introducir O de alguna forma Darnos algún criterio De De qué manera Toda esta Asunción De las facultades De las potencias Y todo lo que es Este proceso místico Conlleva O sea Una transformación De la personalidad O sea Por donde nosotros También con su experiencia De dirigir a personas ¿Qué aspecto cree que tenemos Que de alguna forma Enfocar más O rescatar más O ¿Cómo nos guiaría un poco? Yo entiendo Perdón Siendo repito Muy profano en la materia Entiendo que Transformación de la personalidad A nivel Conductual Comportamental Moral O transformación De la psicología Lo que tenga Que Lo que pueda ser transformada No implica Transformación De la psiquis Porque la gracia No destruye O no cambia O transforma Digamos La naturaleza La transforma Perfeccionándola Pero Respetando el sustrato Que hay Yo no quisiera escandalizar Pero yo no participo De la tesis De ese psiquiatra O lo que sea Que el santo Es el único Que no es neurótico No es ver Que no No puede haber neurosis No Yo creo que no Creo yo Pobre de mí Que lo grande de Dios Y lo grande del hombre Es que con nuestro lastre Cada uno De limitaciones O de taras importantes También psíquicas Es posible La santidad Aunque sea una santidad Que no parezca Como tal santidad No sé si me explico O sea Hay que partir de una cosa Perdónenme ustedes Todos tenemos Una ventanita Al cierzo Aquí hombre perfecto Es Jesucristo O sea Es el que no la da del bazo La da del espinazo Pero en fin Hay Hay taras Hay taras más visibles Hay taras más visibles Pienso En un caso Muy controvertido De la geografía Contemporánea Por poner un ejemplo Un caso muy controvertido Sobre el cual Hay estudios Muy potentes De teólogos espirituales Y también A nivel psiquiátrico Y es una santa A la que yo le tengo Mucha devoción Y que fue también Canonizada En un tiempo récord 40 años Pero ahora ya 40 años No son los de Santa Teresa Por Pío XII Me estoy refiriendo A Santa Gema Galgani El cuadro De la personalidad De Santa Gema Galgani Pues no se libra De muchos Diagnósticos Psíquicos Vamos a decir Llamativos Ahora Es que la lluvia De la gracia Requiere De un Mínimum De equilibrio Psíquico Cuando el desequilibrio No es culpable O pecaminoso Sino que es estructural ¿Dónde está escrito eso? No sé si me estoy explicando Estoy hablando en voz alta Lo que es Mi idea Sobre eso Si me disculpas Que me hayas involucrado El tema es Mucho más complejo ¿Cuál es la concepción De lo que es Lo que es la neurosis Para un especialista Lo que es la neurosis Para una persona Que no es especialista En psicología En psiquiatría Y sobre todo En Adler Y en Adler Que es en el que se inspira Porque Estos son autores Que consideran Que la mera existencia De síntomas Llamados neuróticos Como obsesiones Obviamente No es suficiente Para un diagnóstico De neurosis Y puede dar Un tipo de personalidad En la cual En su centro Está el egocentrismo Y por lo tanto Solamente Se podría llamar A una persona neurótica Cuando el mundo Gira en torno a él Entonces Claro, perdón Mezclamos lo moral Con lo psíquico Entonces De alguna manera Pero esto es lo que Hacían a estos autores Entonces Esos autores Hacían a mi carácter neurótico No solamente Síntomas neuróticos Y el carácter neurótico Se caracterizaría Por el egocentrismo Por una cosa Que ellos observan En los pacientes En la mayoría De pacientes De neuróticos Entonces Está a una persona Que es santa En el sentido fuerte De la palabra Ya no es egocéntrica Aunque pueda Tener raza psicológica Que lo admiten ¿No? Pero no todo aquel Que no es egocéntrico Es santo Por lo tanto No basta No, no, no ¿Una persona está libre De neurosis? La única persona Es el santo Dice la única persona Que está inmune A la neurosis Es imposible De caídas En la neurosis Pero bueno Esto es muy complicado Sí La psicopatología Es mucho compleja Y hoy El diagnóstico de neurosis Está tendiendo A su desaparición De hecho Por la ambigüedad Del diagnóstico Y la mezcla Entre elementos De personalidad Y elementos Clínicos Recuerdo a este propósito Un libro También Cuyo Solo Título Es citarlo Me resulta Fastidioso Pero en fin Por iluminar un poco Cuando lo leí Hace muchos años Vi que gracias a Dios No responde al título El contenido Pero ya solamente El título Y eso sí que lo considero Desacertadísimo En el caso Del que se trata Igual que he citado A Santa Gema Pues cito este Jean-François Six Que ha escrito Escribió bastante Sobre Santa Teresita Uno de sus libros Y contundente Se titula así Teresa de Lisier Interrogante ¿Neurosis o santidad? Bueno Son planteamientos Que buscan Pero en el caso de él Me parece Que la mayor Hay que negarla En ese caso Pero buscan un poco Defender esto Que a mí me parece Muy Muy Respetable Y muy atendible Que Todos están llamados A ser santos Y cada persona Con su psiquis Ojo padre Que entre los diagnósticos De aquellos tiempos Ya, ya, ya No, pero si Se es contemporáneo Lo que quiero decir Es que el padre Pío Fue diagnosticado De Iteria Sí Es que ella ha dicho Que era para concluir Pero en realidad Quería abrir Quería abrir Un tema nuevo Nos ha engañado Pues yo debo decir Que me da pena Porque no estoy nada cansado Estoy muy agradecido Porque he encontrado Una receptividad Y una atención Que es muy encomiable Porque son Tres horas Aquí dale que te pego El tema es golosísimo Y deleitosísimo Y todo lo que queramos Pero claro La atención Tiene que estar en tensión Así es que yo Por mi parte No puedo más Que dar las gracias Muy expresivas Pedir disculpas Por lo que haya Más desmañada Y torpemente expuesto Pero bueno Quédense con lo bueno Que es lo de Santa Teresa Y al final Hay que leerla a ella Y dejarse Tirar hacia arriba Por ella Así es que muchas gracias Gracias